me escuchas en este 30 de septiembre del año 2024 qué gusto que estén escuchando el programa un saludo para todos los que me escuchan desde el canal principal de youtube en youtube.com diagonal arroba Héctor Rosales oficial con WF a todos los que me escuchan desde facebook pero también los que pueden escuchar en ebooks instagram diktok rumble bitshoot todas las plataformas que estén asociadas a este programa a los que se enteran del programa a través de x a través de telegram o por los canales que sean me gustaría que me lo dejaran en los comentarios para saber bueno cómo mejorar la comunicación las notificaciones cuando realice un nuevo programa un saludo a todos los que colaboran con este programa con sus donativos hay seis canales por los que pueden realizar su aportación están descritas están descritas y disponibles a través de Héctor Rosales oficial punto blog spot punto com diagonal p diagonal opciones para donar lo encuentran inmediatamente en cualquier publicación del blog un saludo y agradecimiento a todos los que ayudan difundiendo este programa y el canal a todos los que tienen el buen deseo de que siga creciendo esta este programa en audiencia gracias por su preferencia por su atención por su compromiso por su ayuda sin ustedes este espacio no sería lo mismo pues bien comenzamos con la información de este día 30 de septiembre del año 2024 formalmente se dice que este ha sido el último día del régimen de lópez obrador se dice que este ha sido el último día de esta dictadura ojalá fuera así cierto pero la realidad de las cosas es que pues lópez obrador quiere quedarse en el poder a través de claudia sheinbaum en la presidencia y a través de su partido morena que quiere imponer al presidente de la república a los gobernadores a los diputados a los diputados a los senadores a los presidentes municipales y ahora también hasta los jueces si definitivamente no tenemos del todo buenas noticias no es el fin de este de este problema pero también es momento de decir que este problema en el cual se encuentra méxico atrapado atorado encarcelado pues lleva preparándose desde los últimos 56 años uno de los intentos más brutales de dar un golpe de estado contra nuestro país se dio en 1968 por eso me refiero a 56 años y ya prácticamente estamos a nada de que comiencen a repetirnos las mentiras del 2 de octubre no se olvida pues no se olvida que es una farsa no se olvida que es una mentira eso es lo que deberían de saber todos los millones de personas mexicanos que han sido engañados que han sido adoctrinados desde la primaria secundaria preparatoria universidad con lo de el falso movimiento estudiantil que no era un movimiento estudiantil fue un intento de golpe de estado organizado por los mafiosos que educó que formó lázaro cárdenas del río mazónico comunista que pues pretendió de esa forma establecer el poder la familia cárdenas son los creadores de lópez obrador pero en su momento también fueron protectores de criminales como tomás garrido cannaval el que fuera gobernador durante tres ocasiones en tabasco el denominado tragacuras también comentar posteriormente que ellos son los que forman políticamente a lópez obrador ellos son los que establecen el prd y a través del prd la narcopolítica como motor principal de la denominada revolución marxista leninista que ellos impulsan muchas cosas por tanto podremos comentar con relación al narcosocialismo en este día bueno pues comenzamos con las notas rápidas lamentablemente han estado informando pues que la violencia en sinaloa y en el resto del territorio nacional mexicano sigue desbordándose nuestro principal aliado de comunicación pues son comunicaciones privadas no hay forma de que los medios de comunicación se puedan revelar contra el cerco contra la censura que viene impuesta desde la secretaría de gobernación vamos a comenzar entonces con una nota internacional porque es importante el régimen de nicolás maduro ha secuestrado a personal de seguridad de la líder de oposición maría corina machado se trata de milciades ávila y edwin moya miembros del equipo de seguridad de machado fueron secuestrados por el régimen de nicolás maduro durante el fin de semana por efectivos de las fuerzas represivas del régimen así lo dio a conocer el comité de derechos humanos del partido 20 venezuela vv a través de su cuenta de x los golpes de pues de la extrema izquierda del narco chavismo que ya están invitados nicolás maduro está invitado a la toma de posesión de claudia sheinbaum a nuestro país ya arribó lo peor de del mundo ya vino el dictador luis ignacio lula da silva proveniente del brasil gustavo petro ex terrorista del m19 pues ya llegó también a méxico desde colombia otro personaje negativo que también arriba a nuestro país bueno pues encontramos a hay que decirlo no porque le está aprobando que otra respuesta quieren que dé pues ha llegado la esposa de joe biden la segunda esposa de joe biden la señora gil biden que es algo así como juliana que a su vez pues es juliana juliana biden pues ha llegado a méxico a asistir a la toma de posesión de lópez orador pues con lo que está mostrando que realmente no le interesa mucho la destrucción de la democracia pues lo que esperaríamos es que si biden fuera un defensor de la democracia un defensor de las libertades de los derechos humanos pues estaríamos esperando a que no se presentara a que no enviara representante no está traicionando a los eeuu de norteamérica está traicionando al tratado de libre comercio américa del norte envía a su esposa en su representación a la toma de posesión y con eso pues indica que pues si tuvieron ahí algunas pequeñas discusiones por parte de los empresarios estadounidenses pero que esto no ha cambiado el hecho de que siguen reconociendo como legítima la corrupción de claudia sheinbaum la corrupción electoral por la cual está llegando al poder parece ser que está arreglado en ese sentido volviendo al tema de venezuela maría corina machado ha dicho a través de equis que no descansará hasta lograr la liberación de ávila y de moya a sus hijos y parejas les reitero que deben sentirse muy orgullosos de ellos y les aseguro que no descansaremos hasta traerlos libres de regreso señaló la ex diputada asimismo dijo que nicolás maduro se equivoca si cree que con esta persecución los venezolanos inocentes se van a detener por su parte la presidenta del partido primero justicia maría beatriz martínez dijo que estas detenciones no cambian la verdad que pretende callar nicolás maduro hace dos meses ganamos limpiamente las elecciones el mundo lo sabe y la represión y la persecución de nicolás maduro sólo lograron hundirse más afirmó a través de su cuenta de equis reclamando pues que el consejo nacional electoral de venezuela no ha presentado las actas electorales y proclamó arbitrariamente a nicolás maduro como el triunfador de las elecciones previamente juan guanipa estuvo detenido durante 36 horas el ex diputado juan pablo juanipa indicó a través de la misma red social que ávila y moya son dos venezolanos comprometidos con su país que no deben de estar ni un segundo bajo secuestro previamente el día de ayer les había comentado que varias organizaciones de docentes de maestros de educación básica en venezuela pues han organizado para protestar y exigirle a maduro que va a iniciar el ciclo escolar y que tiene que liberar a los niños y adolescentes que secuestró por participar en las manifestaciones contra su fraude electoral tiene que dejarlos en libertad entonces bueno pues podemos ver que esto es lo que apoya a claudia sheinbaum esto es lo que apoya a lópez obrador el secuestro de niños el secuestro de personas inocentes personas privadas de su libertad sin motivo ni razón y pues todo parece indicar que pues esto no le preocupa no le preocupa mucho al presidente de los eeuu no le preocupa a la organización de las naciones unidas que la organización de las naciones unidas está vuelta a una magdalena un organismo corrupto y antidemocrático hablándonos de la vida de de los inocentes porque si los quiere presentar terroristas como el líder del jezbollah hassan hasrala que fue abatido por el estado de israel por fuerzas del estado de israel pues nos quieren hablar de las víctimas en gaza nos quieren hablar de las víctimas en el líbano que yo no niego que habrá víctimas civiles es muy lamentable pero también hay que reconocer que el pueblo libanés y el pueblo palestino nunca fueron capaces de acabar con las organizaciones terroristas que les han ocasionado problemas de la misma forma le digo a mis compatriotas mexicanos si ustedes no así no han sido capaces de resistir o de exigir al gobierno el combate total contra el cártel de sinaloa u otras organizaciones criminales no se asombren si el día de mañana pues también nos terminan atacando acusándonos de ser una sede de ataques contra otras naciones ni se asusten porque el problema cuando un problema es tan grande dentro de un país se desborda a otros y eso tiene consecuencias a nivel internacional ya había ya he comentado con anterioridad que las sustancias ilícitas que se producen en méxico en los eeuu de norteamérica pues cobran la vida de muchas personas al punto de que se pudiera considerar como que se detona una varias bombas atómicas año con año en el mundo por el número de víctimas entonces pues tomarlo muy en cuenta lo que está pasando en venezuela no es poca cosa aunque los medios de muchos medios de comunicación lo digo que todos y los organismos internacionales o el gobierno de los eeuu lo han trivializado le han permitido a maduro a lópez orador y a claudia sheinbaum acabar con las instituciones democráticas y eso es lo grave porque vamos a ver cuáles son las consecuencias en vidas humanas es un genocidio lo que está ocurriendo en nuestro país por más que lo intenten ocultar bueno también también este durante el sábado el dictador nicolás maduro aseguró que maría corina machado está preparando irse de la nación dijo que los antichavistas son cobardes tiene el cinismo este tipo que está protegido por todo un cártel de narcomilitar no habla con esa valentía contra una líder social que no tiene armas hoy les digo la supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando sus maletas gucci ella sabe lo que yo estoy diciendo y la sayona se refiere así a maría corina machado seguramente es un insulto se está preparando para irse compadre también lo estoy diciendo son cobardes dijo el dictador nicolás maduro refiriéndose así a la valiente líder mujer de la oposición de la resistencia contra la dictadura de nicolás maduro para que se fijen lo cobarde que se ve nicolás maduro de hablarle así a una mujer el empresario norteamericano el multimillonario elon musk dueño de x dueño de tesla dueño de spacex de la red de satélites starlink y de muchas otras empresas como neural link pues dio un mensaje recientemente no les puedo decir con exactitud bueno si puedo voy a revisar la fecha con exactitud les voy a decir cuando publicó este importante posteo que ha sido objeto de muchas polémicas porque él remarca que la elección de este 5 de noviembre en los estados unidos de norteamérica es una elección sumamente importante porque probablemente no pueda haber otra esto lo dijo el 29 de septiembre si el 29 de septiembre a las 9 de la mañana con 11 minutos 9 11 comentó lo siguiente elon musk sobre problemas demográficos en estados unidos dice muy pocos estadounidenses se dan cuenta de que si trump no es elegido esta será la última elección lejos de ser una amenaza para la democracia se refiere a trump dice entre signos de exclamación es la la única manera de salvarla salvar la democracia y dice permítanme explicar si tan solo uno de cada 20 migrantes irregulares dejámoslo así no dice eso se convierte en ciudadanos por año algo que los demócratas están acelerando tan rápido como es humanamente posible eso representa alrededor de dos millones de nuevos votantes legalizados en cuatro años 2 millones el margen de votación de los estados clave vamos a decir de estados que se pueden inclinar de un lado a otro dependiendo de los indecisos los estados clave suele ser inferior a los 20 mil votos es decir 20 mil votos de indecisos son lo que inclina la balanza de que los votos de un estado vayan a un candidato o a otro dice eso significa que si el partido demócrata triunfa o si vuelven a imponer un presidente a nivel federal no habrá más estados clave porque van a superar ese voto de indecisos por votos de irregulares que estarían comprados desde el principio por ese partido es la es la misma técnica que se está utilizando por parte de morena contra méxico no no habrá más estados clave además la administración actual ha estado enviando solicitantes de asilo a quienes se les concede rápidamente la ciudadanía directamente a estados clave como pennsylvania ohio wisconsin arizona es una forma segura de ganar todas las elecciones y no se consideraría fraude ni ninguna cosa irregular porque pues son nuevos votantes legales dependientes de las ayudas del dinero de los cobros de los sobornos que da un partido sobre todo de carácter socialista en tanto les den dinero estarán felices yo no sé si ustedes se han fijado en lo que está pasando en méxico pero méxico cada vez está lleno más de haitianos irregulares que me dicen que están recibiendo fuertes apoyos del régimen de lópez orador sin ninguna justificación veremos qué es lo que pasa con eso también porque yo creo que va por ahí el mismo modelo las únicas elecciones serán las primarias del partido demócrata bueno pues se refiere a que que realmente pues ya cuando llegue el momento de las elecciones no va a haber no haber no haber ninguna discusión con el partido republicano es más el partido republicano no va a tener ni siquiera voz ni voto en el congreso porque con estos nuevos votantes pues fácilmente gana todos los espacios el demócrata el partido del burro vamos a decir y el otro es el partido del elefante esto ya ocurrió en el estado de california hace muchos años destaca ilon musk tras la amnistía de 1986 por amnistía pues estoy entendiendo que se liberaron muchos delincuentes no nos liberaron porque dijeron que ya estaban reformados lo único que impide que california se deje arrastrar por un socialismo extremo y por políticas gubernamentales asfixiantes es que la gente puede irse de california a otros estados de la unión americana una vez que todo el país esté controlado por un partido no habrá escapatoria en todo eeuu la situación será como la pesadilla que es el centro de san francisco y muchos se preguntarán a qué se refiere con la pesadilla de san francisco san francisco california que se supone que es una bueno california supone que es un paraíso o bueno así lo había sido durante muchos años ahorita ya no lo es tanto bueno pues ocurre que que san francisco es la ciudad más progresista de los eeuu de norteamérica y en la actualidad tiene un problema de una crisis de drogadictos que viven de asistencias del estado bueno pues el estado de san francisco perdón la ciudad de san francisco está considerando incluso dar indemnizaciones por presunta discriminación a afroamericanos por más de 5 millones de dólares esto sin importarles que esto prácticamente elimina los recursos de la policía o de cualquier otro servicio público o no les importa si tienen que cargar fuertes impuestos o cobros de distintos tipos de derechos a los ciudadanos san francisco pues se convirtió en una ciudad muy radical muy muy obscena también como una sodoma como una gomorra y las personas que digamos vivían de formas más o menos decentes poco a poco fueron abandonando la ciudad hasta convertirse en el infierno en la pesadilla de extrema izquierda en un en un sitio muy feo de los eeuu de norteamérica hace no mucho escuchaba yo por ejemplo a varios sujetos que decían estos fresas de méxico estos fresas que presumen que viven en una zona fuerte de fuerte poder adquisitivo en nuestro país como pudiera ser no sé santa fe las lomas san pedro garza garcía y decían que que había zonas muy horribles de pobreza en los eeuu y que esa era la muestra de que el capitalismo era empobrecedor o es empobrecedor no se dan cuenta de que esas regiones que ustedes visitaron donde hay gente viviendo en la calle y completamente destruida por las drogas no es una zona capitalista es una zona completamente destruida por estas políticas progresistas del mismo espectro político que el socialismo que el asistencialismo que no es otra cosa que comprar votos de las personas ni siquiera necesitadas sino de las personas que se adecúan a vender el voto a cambio de una suma de dinero ya saben que probablemente no pero desde el 21 de mayo de 1979 los movimientos gay tomaron como sede san francisco california se adueñaron prácticamente de la ciudad con muchos actos groseros contra la familia contra las personas contra los civiles contra todos aquellos que no estuvieran de acuerdo de que ellos sostuvieran relaciones sexuales en las calles pues poco a poco fueron haciendo que la ciudad perdiera el ambiente seguro familiar infantil probablemente también un ambiente seguro para los niños que había tenido san francisco y entonces pues las familias se empezaron a ir no quiero seguir viviendo en una ciudad en la que se cometen tantos actos delictivos o tantos actos de inmoralidad y fueron dejando poco a poco la ciudad y así es como se convirtió san francisco en el infierno de extrema izquierda sumamente violento sumamente delictivo que es hoy incluso personas que son muy críticas muy opositores a donald trump reconocen que la ciudad de san francisco es una de las ciudades más horribles más perversas más oscuras que se pueden encontrar en los eeuu y que pareciera junto con los ángeles no pertenecer a una ciudad de eeuu que supone que es un país de primer mundo en el año de 1971 fueron arrestados más de 2.800 hombres homosexuales que fueron detenidos por sostener relaciones sexuales en la calle eso en eso se ha convertido bueno ese es el antecedente porque ya pasaron muchos años también el antecedente de cómo se fue creando la pesadilla que describe elon mosk en san francisco entonces pues ahí lo tomamos en consideración vamos con algo de los acontecimientos más importantes de un día como hoy 30 de septiembre del año 2024 vamos a hablar de san jerónimo digo para darle un poco de variedad al programa se cree que san jerónimo nació en estridón dalmacia cerca del año 340 después de cristo y que falleció en la ciudad de belén el 30 de septiembre del año 420 después de cristo su nombre completo era eusebio jerónimo san jerónimo a quien hoy recordamos en el santoral católico es quien tradujo la biblia desde el hebreo y el griego al latín por encargo del papa damaso primero su santidad del papa damaso primero le encargó que la tradujera al latín porque el latín era pues la lengua más conocida en el imperio romano y gracias a que el imperio romano conquistó tantas otras naciones a las cuales civilizó o les dio las bases de la civilización para lo que posteriormente se convertiría en europa pues era la lengua ideal para evangelizar en aquel entonces ahora a traducir la sagrada escritura eso sí con mucho cuidado y por especialistas a otras lenguas pues podría ser un medio eficaz para acercar la divina palabra a otros pueblos pero en aquel entonces el latín era hagan de cuenta como el inglés era la lengua del imperio dominante y por tanto era buena idea que se hiciera una traducción al latín la biblia conocida como vulgata era de mucho más fácil estudio que por ejemplo la biblia en su versión en hebreo o su versión en griego que eran lenguas cultas pero no muy conocidas el hebreo es un poco difícil entonces en el año de 1546 en el concilio de trento se estableció que la biblia vulgata sería la edición auténtica de la biblia para la iglesia católica y aunque ahora dicen muchos que pudiera tener algunos errores lo que es muy cierto es que es una traducción muy buena de la sagrada escritura en cuando se refiere al latín porque además san jerónimo lega mucho de doctrina para poder interpretar las sagradas escrituras monseñor straubinger que es el autor de la traducción de la denominada biblia platense que es una de las mejores ediciones de la biblia no no crean que es la reina valera no la edición de monseñor straubinger es probablemente la mejor traducción de la biblia que hay y deberían de tenerla en su colección como la principal posteriormente pues también pueden revisar otras versiones de la traducción de la biblia como la que hizo sio a mí particularmente me gustan mucho estas dos versiones de la sagrada escritura porque la versión de straubinger tiene muchos comentarios que precisamente retoma de san jerónimo gracias a san jerónimo tenemos importantes pues aportaciones históricas tradicionales culturales expresiones usos prácticos de la palabra en el hebreo porque de otra forma no podríamos entender expresiones como si tú le dices a tu hermano que es raca y uno dice pues qué significa eso de raca o de raca pues es cuando por ejemplo una persona la tildas de aloca o que está completamente mal para descalificar sus opiniones y no eres nada comprensivo pero parte de esas cosas son las que averiguó san jerónimo para poder interpretar adecuadamente la sagrada escritura el contexto de cómo se hablaba de cómo se vivía en el siglo primero todo eso fue averiguado por san jerónimo para la iglesia y para su traducción de la sagrada escritura en un comentario que hace al libro de sofonías el profeta en el capítulo primero versículo 15 sobre los judíos dice lo siguiente este día es un día de furor un día de angustia y de aprieto un día de alboroto y desolación un día de nubes y de sombras menciona ya en aquel entonces que los judíos dice hasta este día estos inquilinos hipócritas supongo que inquilinos hipócritas de jerusalén o de la ciudad de sion tiene prohibido venir a jerusalén ya que son los asesinos de los profetas y sobre todo del último entre ellos el hijo de dios a menos que venga a llorar porque se les dio permiso para lamentarse sobre las ruinas de la villa mediante pago esas son parte de las cosas que él agregó como comentarios de lo que hicieron los hebreos porque fue el pueblo que exigió la crucifixión de cristo guiados por la casta perversa sacerdotal de personajes como anás y caifás por cierto que ese muro en el que actualmente asisten los denominados israelitas o judíos practicantes conocido como el muro de los lamentos pues no es un muro del antiguo templo del rey salomón ese muro es una ruina de un edificio de una edificación que mandó a construir el rey herodes no es muro del templo de salomón y no es y qué bueno que no sea muro del templo de salomón porque hay que recordar que nuestro señor jesucristo dijo ven este templo pues no quedará piedra sobre piedra porque fue todo arrasado en el 70 después de cristo y cómo será de verdadera la palabra de nuestro señor jesucristo que ese muro en el que supuestamente oran el muro de los lamentos del pueblo judío no es verdad es un engaño es una construcción es una edificación de otro tiempo miren pues volviendo a la historia de san francisco y el denominado movimiento gay no puedo evitar comentarles que pues cuando yo estaba en la preparatoria pues llevamos una clase de sociología y el académico que impartía pues la clase de sociología era un académico ciertamente preparado en su materia un sociólogo y por tanto una persona con evidentes sesgos con evidentes filias a la extrema izquierda y algo que hizo y en ese momento pues yo no le yo no le presté mucha atención fue llevar material audiovisual a la clase para hablarnos precisamente de esta clase de esta clase de movimientos corruptores que que terminan destruyendo no destruyendo prácticamente las bases de la civilización de la moral de un lugar como california de un lugar como san francisco california yo no presté atención en aquel entonces porque pues bueno no es adolescente en aquel entonces y se tienen muchos problemas y muchos intereses de otros tipos y a mí prácticamente pues en ese entonces la escuela no me no me importaba mucho y sobre todo estos temas pues estaban así un poco un poco raros o al menos a mí me parecía raros o fuera de lo normal aunque debo de decirlo fui uno de los alumnos más destacados de esto porque las ciencias sociales la política las humanidades el periodismo pues siempre ha sido algo que se me da que se me daba bien que fácilmente lograba tener la atención de esta clase de temas las las matemáticas y las ciencias exactas pues después las tuve que trabajar más y y termino también pues enamorándome de de las matemáticas y de las ciencias naturales no entonces este particularmente de este de este tema recuerdo que hablaba de del año de 1979 cuando había un activista político homosexual llamado Harvey Milk en realidad su apellido era Milch Milch era un un político judío militante homosexual que destacó por algo que no podemos decir que sea bueno no él impulsó el tomo como una bandera política legalizar el el sexo oral en espacios públicos y la drogadicción como libertades de no discriminación de los grupos homosexuales y me acuerdo que ese académico ese maestro de sociología de preparatoria que tenía una forma de hablar muy fuerte con con mucha bueno vamos a decir no era una persona que cuidara mucho su léxico llevó una vez un material audiovisual de la película Milch yo por distintas circunstancias de salud pues no pude asistir en aquella ocasión a esa clase pero ahora he tenido tiempo de revisar ya tantos años después bueno algo de años después revisar pues qué fue de eso no precisamente una película que se había promocionado con con mucho poder de propaganda de Hollywood en aquel entonces la película Milch es una película que que el sociólogo quería que la viéramos y hablaba precisamente de una revolución de ese movimiento anticristiano conocido como el LGBT en el cual el protagonista o sea el sujeto que interpreta a Harvey Milk era el actor también judío Sean Penn ex marido de la cantante satánica Madonna y ligado al dictador comunista Hugo Rafael Chávez Frías que fue dictador de Venezuela que cometió toda clase de violaciones a los derechos de los individuos y bueno se montó el el discurso contra Estados Unidos y todos conocen más o menos las cosas que hizo Hugo Chávez por el cual hoy se tiene que experimentar todavía por Venezuela la tiranía de Nicolás Maduro porque fue Hugo Chávez quien le heredó el poder también Sean Penn estaba vinculado al líder a uno de los líderes o a una de las cabezas del cártel de Sinaloa que es Joaquín el Chapo Guzmán al cual visitó junto con Key del Castillo y entonces es interesante como una cosa nos lleva a la otra si realmente las acciones políticas de Harvey Milk hubieran sido beneficiosas hubieran sido bien intencionadas la situación que enfrenta San Francisco que enfrenta California porque realmente yo no sé si ustedes lo sepan pero muchas personas están huyendo de California y es una cosa muy extraña porque pues California sigue siendo el estado más rico de los Estados Unidos de Norteamérica pero las personas dicen es que no es bueno no es seguro vivir aquí las cosas no andan bien no es un lugar no es un ambiente familiar pues dejarlo en su consideración vamos entonces a hacer una pequeña pausa y continuamos con el tema de cómo estuvo durante este fin de semana la imposibilidad de los medios de comunicación para censurar la grave situación que se experimenta en Culiacán el SOS de Culiacán podemos decir que está más fuerte que nunca pues entramos en el tema central de este programa la difícil situación que está experimentando todo el país una situación de violencia que se censura porque aparentemente se quiere fingir una tranquilidad una regularidad de la violencia como si nada nada estuviera ocurriendo en el territorio mexicano y que todo estuviera dispuesto para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum un personaje siniestro un personaje siniestro un personaje que llega por los canales más oscuros la primera mujer presidenta pero la primera mujer presidenta que llega electa por el narco que llega mediante una elección amañada que llega mediante corrupción electoral mediante alianzas inconfesables es la primera en muchas cosas Claudia Sheinbaum y por tanto no puede ser augurio de algo bueno sobre todo lo que hemos visto es que en la ciudad de méxico Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por ocultar por ocultar todas las las masacres toda la violencia en nuestro país bueno pues este fin de semana televisa no logró posicionar como le hubiera gustado como tendencia a nivel nacional el final de su programa de televigilancia la casa de los famosos a diferencia de otros días en que fueron temas importantes sobre la reforma antijudicial o la militarización de méxico y parecía que ese programa era lo más importante estarse centrando en las cosas ridículas yo digo más ridículas que graciosas que hacía el actor hará de la torre creo sencillamente que este fin de semana no lograron posicionarlo tal vez porque no le pusieron dinero y no era necesaria una distracción política fuerte como pues en otros días no lo sé o tal vez el programa en cuestión que obligaba a hombres a travestirse a besarse entre hombres para fomentar el morbo situaciones morbosas pues dejó de ser atractivo para una audiencia una parte de la audiencia al definirse quién podía salir triunfador de dicho programa quién patrocina ese quién patrocinó ese programa bueno pues televisa univisión mercado libre que está dependiente del fondo de inversiones blackrock helado solanda que es una es dependiente de unilever pepsico también patrocina farmacias similares unilever también a través del desodorante de un desodorante muy famoso femenino que patrocina a su vez a una reconocida narcocantante vinculada al cártel de sinaloa y una corporación que se dedica a servicio de taxi por aplicación que tiene su sede en china ustedes me entienden cuáles son las empresas si no aparecerá también en la descripción en el blog aparecerá pues el nombre de algunas de estas empresas que prefiero no mencionar el ganador de dicho concurso pues es una persona que estuvo vinculada a un comediante que fue asesinado por un grupo criminal de la droga se trata de mario besares su nombre real es madrio mario perdón rodríguez besares nacido en santo domingo sanacatepec oaxaca el 11 de febrero de 1959 el sobre todo es recordado por su participación en los programas del comediante pacco stanley que una y otra vez se ha denunciado que era consumidor de de harina vamos a decirlo así de un polvo blanco de harina y que incluso en un programa se le habría caído pues una bolsa de esa sustancia ilícita el mismo mario barrio besares pues dice que no es así dice que que era otra sustancia que no era nada relacionado con algo ilícito pero todo mundo sabe que pacco stanley padre de uno de los presentadores más famosos de televisa también paul stanley fue privado de la vida el 7 de junio de 1999 al salir de un restaurante conocido como el charco de las ranas en la ciudad de méxico en su vehículo recibió cuatro disparos directos en la cabeza y entre sus acompañantes estaba el hoy ganador de la denominada casa de los famosos mario besares quien dice que se encontraba en el baño al momento de realizarse el ataque entonces pues a él se le detiene durante un tiempo acusando que él estaría vinculado a la trama de asesinato de su compañero pacco stanley y qué podemos decir no de que pues finalmente él sea considerado el triunfador se le da un premio de varios millones de pesos creo que son cuatro o cinco millones de pesos con anterioridad debemos de recordar que ese ese programa pues estuvo fuertemente propagando la ideología de género fuertemente propagando la transexualidad pues por algo consideraron que un hombre llamado que se hace llamar wendy guevara pues fuera considerado el triunfador de el primer reboot remake o como se le quiera llamar de el formato de big brother ahora llamado la casa de los famosos que siempre se ha utilizado como algo como una estrategia esta clase de reality shows que fomentan el morbo siempre se han utilizado como una distracción política yo no sé si realmente en esta ocasión el pueblo de méxico se esté dando cuenta de la situación grave que enfrenta al país o si la misma televisora ha decidido moderarse y ya no darle tanta difusión a su programa pero lo que sí pude constatar es que no fue de las primeras este tendencias durante el fin de semana y creo que todo se debe a que hay situaciones muy graves situaciones que realmente hay que prestarles atención que están ocurriendo con nuestro país y con esta que podemos denominar satánica toma de posesión de claudia sheinbaum bueno pues comentar algunas notas rápidas el gobernador de california rechaza la ley de ciberseguridad contra la inteligencia artificial dice que es demasiado estricta se opone a considerar que se pueda obligar a los fabricantes a los desarrolladores a que sea completamente segura mediante pruebas una acción que toma el gobernador demócrata del estado de california gavin newsom de decir que esta ley es bastante radical y que afectaría la creatividad y el desarrollo de la inteligencia artificial la ministra de defensa de españa llama a dictadura nuevamente al régimen de nicolás maduro en venezuela contradiciendo la moderación o mejor dicho la abierta complicidad de pedro sánchez presidente de españa con nicolás maduro porque pedro sánchez pues ha sido muy blando con relación a nicolás maduro margarita robles ministra de defensa de españa ha reafirmado durante este lunes que el régimen de nicolás maduro es una dictadura y dicho esto pues yo creo que dice una gran verdad la señora robles que totalmente la podemos respaldar esto lo dijo mientras visitaba instalaciones del ejército español en valga en pontevedra españa de la planta de una empresa conocida como orobesa que provee de vehículos blindados a las fuerzas armadas de españa desde hace 40 años asegurado a preguntas de los medios de comunicación que ella no cambia de opinión de un día para otro lo que tiene nicolás maduro es una dictadura reafirmando sus palabras pronunciadas el pasado 13 de septiembre de este año 2024 creo que esta pregunta me la han hecho muchas veces dijo estuve el otro día en la presentación de un libro y dije claramente lo que pensaba ha respondido la señora margarita robles a los medios de comunicación y añadiendo que habla un castellano bastante claro como para decir que iba a cambiar de opinión de un día para otro pues ahí tienen a la ministra de defensa desafiando al dictador vamos a decir al socialista pedro sánchez llegó a méxico jill biden esposa del presidente de los estados unidos joe biden en realidad su nombre es jillian o sea juliana que ante que antiguamente el nombre de juliana significaba seguidora de júpiter o adoradora de júpiter juliana jacobina porque ya saben que los estados unidos se adquiere el nombre el apellido del marido no no dicen de pero se ponen el apellido de su de su esposo entonces ella se hace llamar jill biden pero su verdadero apellido apellido era jacobs entonces si vemos la historia de la señora juliana pues nos vamos a dar cuenta de que su verdadero apellido era jacobo 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 pues no es otra cosa que una latinización del apellido judío jacobo o jacobi Por tanto, podría decirse que ella es Juliana Jacobo. La señora debe tener algún pasado familiar judío. Jill Biden no es madre de Bob Biden, que falleció ya hace unos años, ni de Hunter Biden, ambos hijos del actual presidente de los Estados Unidos. La primera esposa del presidente de los Estados Unidos se llamaba Nailia Hunter. La señora tuvo un accidente automovilístico en la cual iba acompañada de sus tres hijos. Pierde la vida la señora Nailia y también su hija Noami Biden. En tanto que Bob y Hunter Biden resultaron gravemente lesionados al chocar un camión. Bob se desempeñó como político y también como fiscal del estado de Delaware. Sin embargo, tuvo varias opiniones o varias acciones como fiscal que son muy discutibles. Entonces, cómo tratar de concederle una prisión domiciliaria a un peligroso agresor de niños que pertenecía a la familia Dupont, una familia Illuminati que agredió. Se denunció en aquel entonces a su hija de tres años y a su hijo. Y Bob consideró que estaría bien que tuviera prisión domiciliaria. Entonces, pues eso fue muy discutible. Fue muy mal visto en las acciones de Bob. Bob ya falleció. Falleció de un cáncer muy terrible, un cáncer cerebral muy fuerte. Pues ya fue juzgado por Dios. Entonces, en paz descanse Bob Biden. Y Hunter, bueno, el otro hijo de Joe Biden, pues ha sido un objeto de muchas polémicas, sobre todo porque el contenido de sus computadoras que había abandonado en un centro de reparación de cómputo, pues bueno, los discos duros, el contenido fue filtrado a las redes sociales. Y se descubrió que Hunter, pues consume sustancias ilícitas y ha solicitado servicios sexuales. Muchos dicen que incluso de menores de edad. La hija de Juliana, que tiene con el actual presidente, se llama Ashley Biden. Ella tiene un diario personal en el que posteriormente se hacían acusaciones o se relataban situaciones muy, pues situaciones muy difíciles de explicar con su padre. En la bañera o cuando se bañaban, se bañaban juntos y pues situaciones que para ella la la marcaron, la traumatizaron y por la cual ha tenido que recibir distintas formas de terapia. Bueno, pues un breve resumen de la familia Biden es Jill Biden quien viene en representación del presidente de los Estados Unidos a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Y debo de decir que a título personal y de muchos ciudadanos mexicanos, pues estamos muy decepcionados con el hecho de que no haya ninguna sanción, ningún acto simbólico de reclamo por parte del gobierno de los Estados Unidos ante la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos, ante la militarización de México, ante, pues bueno, qué puedo decirle, poner en riesgo la certeza jurídica, pues quiere López Obrador con su reforma judicial que los jueces sean nombrados por el voto del narcotráfico, eso sí, sí, seguramente como lo dijo en su momento el embajador Ken Salazar pone en peligro la certeza jurídica, las inversiones que pudieran venir de Estados Unidos a México. Yo creo que la respuesta, la respuesta de Biden a tantos abusos de López Obrador ha sido completamente avalarlo porque no vemos ningún reclamo directo que haga la administración de Biden y bueno, pues eso es lo único que podremos comentar sobre esta asistencia poco decorosa, una asistencia que no se explica, no se explica por qué se está dando. Nota importante, privan de la vida al líder ganadero en Sinaloa de nombre Faustino Hernández, lo privaron de la vida en su casa, el cuerpo de él y su chofer quedó en la cochera de la casa que tiene en Tres Ríos Culiacán, por cierto que en Tres Ríos Culiacán han estado ocurriendo diversos tiroteos. Medios de comunicación ocultaron totalmente las masacres que reportamos durante el fin de semana, durante el día domingo 29. La guerra entre los mayos y los chapos no es solo en Sinaloa, lamentablemente se han estado registrando tiroteos en muchas partes de la república, solo que estoy notando muy preocupado que no hay periódicos, no hay medios de comunicación que lo cubran, más son las redes sociales las que se encargan de darnos puntual relación sobre estos hechos. Debemos de decirlo, pues también son periodistas, el hecho de que escriban a través de redes sociales no los hace menos periodistas. Detienen a Jorge Leonel N., presunto sujeto que privó de la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, vinculado al asesino, perdón, vinculado al jefe de policía de Claudia Sheinbaum, conocido como Omar García Harfush, que todo mundo conoce las acusaciones de Anabel Hernández contra Omar García Harfush sobre sus fuertes vínculos con el cártel de Sinaloa, los vínculos de su padre García Paniagua con el narcotráfico desde la década de los ochentas, y también saben de las cosas que hemos encontrado de su abuelo Marcelino García Barragán, su vinculación con el dictador comunista Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, pues poner ese ejemplo de toda esta vinculación, en su momento se ha estado teorizando que Milton Morales Figueroa habría sido privado de la vida por haber investigado y dado cumplimiento a la detención de aquellas personas que intentaron privar de la vida al periodista mexicano Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, que por cierto durante la mañana tuvo una entrevista con la senadora por el Partido Acción Nacional, Lili Tellez, y yo creo que hasta cierto punto algunos de las observaciones, algunos de los reclamos o recordatorios que le hizo a Lili Tellez le dieron la oportunidad a la senadora del PAN pues aclarar por qué se encontraba ella en el Partido Acción Nacional, perdón, en el Partido Morena en aquel año de 2019 porque estuvo en el Partido Morena y bueno pues eso yo digo que estuvo bien. Bien, sin embargo pues hay personas que han visto muy mal que Ciro Gómez Leiva interrumpiera en repetidas ocasiones a Lili Tellez para que en el top, en los puntos que ella presentó sobre los muchos abusos que ha cometido la administración de López Obrador, las muchas promesas rotas, pues él le pusiera muchas objeciones. Y no solamente que le pusiera objeciones, sino que Ciro Gómez Leiva saltara en defensa de Claudia Sheinbaum cuando dijo Lili Tellez que Claudia Sheinbaum era comunista. Bueno pues, Ciro Gómez Leiva dijo que de ninguna forma Claudia Sheinbaum es comunista. Esto ya lo he hecho en otras entrevistas, en otras ocasiones. A mí me parece que Ciro Gómez Leiva pues tiene que cuidar su trabajo, su estancia en Radio Fórmula y siempre que una persona, que un comunicador, que un servidor o que cualquier persona tiene espacio de hablar en su programa, pues él va a recurrir a censurar o a tratar de moderar aquellas opiniones que sabe que pueden costarle la salida de los medios de comunicación. Aunque tengamos ubicado a Radio Fórmula y aunque tengamos ubicados a ciertos medios de comunicación como Televisión Azteca, como críticos o incluso como opositores a Morena, la realidad de las cosas es que son medios que están sumamente censurados e intervenidos por López Obrador. Para no ir más lejos, a Ciro Gómez Leiva le impusieron a Epic Menü Ibarra, a Televisión Azteca le impusieron a un sujeto como Juan Armando Rocha, creo que se llama, a Radio Fórmula en otro espacio le impusieron a este... Ay, hasta se me va su nombre, ¿no? Se me va su nombre, pero pues son comunicadores del chavismo, es fácil identificarlos. Y eso ya nos habla de una fuertísima irrupción de López Obrador en los medios de comunicación. Muchos dicen que debería de ser más valiente Ciro Gómez Leiva, que no debería de ser tan crítico con... Ahora sí que con los críticos de Morena, pero yo creo que él lo que busca pues es mantenerse en la frecuencia. Y hay que decirlo también, los noticieros de televisión, los noticieros de las estaciones de radio abierta, han omitido gran parte de las masacres que han estado ocurriendo en Sinaloa. La situación es crítica, ¿eh? Ya vamos acercándonos a hablar de eso. Pues lo peor del mundo se congrega en México. Les había comentado que viene el dictador comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel. ¿Cómo no va a venir a México si actualmente López Obrador está desviando más de 450 millones de pesos a una empresa particular que se conoce como Servicios Médicos Cubanos? ¿Y cómo no va a venir Luis Ignacio Lula da Silva si tiene también muchos intereses en México como parte de los fundadores del Foro de Sao Paulo? Y el exterrorista M-19 Gustavo Petro, que debemos de recordar que actualmente él está en proceso de pretender dar un golpe de Estado contra las instituciones en Colombia, exactamente como lo ha venido haciendo López Obrador. Los mismos pasos que dio López Obrador, la misma receta que está siguiendo Gustavo Petro contra los colombianos. Sobre todo Gustavo Petro en este momento está usando mucho el odio de los pueblos indígenas de Colombia contra los ciudadanos colombianos. O sea, está tratando de generar odios, divisiones, clasistas, racistas, sexistas, para fracturar el país y además le da la orden a los policías, a los militares que no tengan ninguna intervención en los destrozos que pueden hacer los entre comillas manifestantes del pueblo. Ya saben, el cuento del pueblo bueno y sabio, ese cuento que autoriza a unos delincuentes es hacer todo lo que quieran contra los derechos y contra la integridad física incluso de ciudadanos que no se creen las mentiras del narcosocialismo y que son altamente críticos con gobiernos como el de López Obrador, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, etc. Bien, pues ha llegado el momento de iniciar con la nota roja. Vamos a dedicar parte de la segunda hora de este programa a la nota roja. Regresamos Algunas dificultades técnicas Vamos a iniciar con esto con esto que es verdaderamente impactante la situación es crítica de violencia en nuestro país sin dejar de lado que las recientes lluvias han afectado gravemente las zonas de Acapulco, de Guerrero, de Michoacán que ya dejan más de 24 personas sin vida es una... Chiapas también, Oaxaca zonas de desastre natural pero que pues hay que recordar que tampoco se habla mucho de esto porque el gobierno federal hizo mal uso de los recursos del fideicomiso para desastres naturales y ahora van a tener más dificultades en atender dicha situación Pues vamos a internarnos en algunos aspectos de la violencia Durante el fin de semana les comenté que cuatro militares fueron privados de la vida tras un choque con uno de esos vehículos de blindaje artesanal conocido como Los Monstruos que incluso hay una canción que es una burla a la situación de muerte destrucción que tiene nuestro país una canción que hizo el DJ Marshmello con fuerza rígida en el que habla precisamente de esos vehículos de patrullar los monstruos Bueno, pues uno de esos vehículos que llaman Monstruos del cártel de Sinaloa embistió a vehículos de militares esto al sur de Culiacán y bueno, pues los dejó malheridos y posteriormente los masacraron con disparos de arma de fuego El resultado son cuatro militares sin vida y uno de ellos uno de ellos pues ya su cuerpo sus restos fueron llevados a su tierra natal uno de ellos era de Ocozingo Chiapas y hay fotografías y hay videos del momento en el que lo despiden el régimen de López Obrador pues intenta ocultar esta clase de noticias porque ya serían aproximadamente más de 10 militares muertos digo, de la información que a mí me llega completamente verificada yo sé que algunos dirán que son muchos más los militares que han sido privados de la vida en los enfrentamientos por ejemplo no es alarde pero la realidad de las cosas es que en estos momentos la cifra de muertos en Sinaloa supera ya la de cientos y eso sin considerar a las personas que actualmente son reportadas como desaparecidas porque la semana pasada el periódico Reforma nos dio una cifra bien bien exacta de los fallecidos y ya eran más de 70 entonces si en aquel entonces ya eran más de 70 imagínense cómo estamos en esta semana en que de pronto tenemos ya 21 asesinados en este lunes 30 de septiembre para ocultar las masacres pues bueno siguen haciendo el conteo por día cuando deberían de hacerlo como lo hicieron en la pandemia un conteo de sumatoria desde los últimos 66 días ¿por qué digo 66 días? porque hace 66 días fue arrestado el líder del cártel de Sinaloa Ismael Elmayo Zambada García fue detenido por Joaquín Guzmán López hijo del Chapo Guzmán que llegó aparentemente a un acuerdo con Estados Unidos secuestran detienen al Mayo Zambada asesinan por estrangulamiento a un amigo del Mayo Zambada a Héctor Melesio Cuen que tenía conflictos con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y al Mayo Zambada lo meten presuntamente en un vehículo creo que está en una cajuela y lo llevan a una de estas pistas de aeronave en Culiacancito y lo llevan directamente a un aeropuerto de Nuevo México que está muy cerca del Paso Texas el objetivo obviamente llevarlo y que fuera detenido por las autoridades de Texas esto que López Obrador está furioso que hayan detenido a uno de sus principales socios criminales pues dice que es traición a la patria así lo ha catalogado la Fiscalía General de la República dice que la detención del líder del cártel de Sinaloa fue traición a la patria entonces el cómputo de las personas que han sido secuestradas asesinadas desaparecidas debería de llevarse desde hace 66 días por alguna extraña razón los medios de comunicación dicen que la violencia empezó a radicalizarse únicamente desde hace 21 días o sea desde desde el 9 de septiembre no es verdad la la violencia ya se había radicalizado solo que igual que ahora los medios de comunicación estaban siendo censurados estaban siendo presionados o bueno su trabajo también se veía muy amenazado y no podían comunicar abiertamente que desde hace 66 días comenzaron estos asesinatos estos movimientos a traición porque el cártel de los chapos considera que la facción de Zambada se encuentra débil tras la detención de su líder y que pueden ahora adueñarse de todo el cártel con lo cual pasaría esto a ser una situación mucho peor porque se denuncia que los hijos del Chapo Guzmán tienen una una mentalidad más violenta más radical más peligrosa que la que tendrían los Zambada y ante esto el gobierno de López Obrador solamente da la espalda finge que no ocurre absolutamente nada hay cosas muy interesantes que vamos a estar viendo de Sinaloa como por ejemplo un hecho sumamente lamentable que incluso me he permitido decir que es el fin de Sinaloa es el fin de Culiacán Sinaloa como como lo hemos conocido porque pues está existiendo primero que las familias se están yendo de lugar porque tienen miedo y en segunda que estamos viendo que está habiendo por tanto porque la gente se va porque están amenazados el cierre masivo de negocios se acabó el Culiacán Sinaloa como se le como se le conocía se acabó eso de estarse beneficiando de la riqueza o del dinero que había generado la producción de drogas bueno pues ahora las personas huyen en desbandada de Culiacán vamos a escuchar por ejemplo y yo sé que en este programa luego a veces metemos pues parte de de esta de esto que nos caracteriza a nosotros los mexicanos que es como una muestra de humor pero también de surrealismo pues en esta ocasión si quisiera tener un programa un poco más serio porque vamos a escuchar realmente tragedias esto dura apenas un minuto cuarenta y siete segundos pero dice muchas verdades la fiscalía general del estado reportó el registro de 21 asesinatos de personas de viernes a domingo pasados en el centro y sur de sinaloa ligados al clima de violencia desatado por la confrontación de los grupos delincuenciales en el estado en el desglose la fiscalía precisó que 11 de los crímenes ocurrieron en Culiacán 5 en el OTA 3 en Concordia 1 en el Dorado y 1 en Abolato el reporte oficial incluye la desaparición de 16 personas 12 de ellas en Culiacán y 4 en Mazatlán así como el despojo de 11 vehículos 10 en la zona centro y 1 en la zona sur y este lunes dos hombres fueron encontrados asesinados a balazos en sitios distintos de Culiacán el primero de ellos estaba con las manos amarradas con un cincho a un lado del bulevar Pedro Infante cerca de las vías del tren en las inmediaciones de la unidad de servicios estatales la UCE mientras que el otro crimen ocurrió en el campo pesquero Las Arenitas ambos casos se registraron en horas de la madrugada y las víctimas no fueron identificadas de momento El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa Faustino Hernández Álvarez fue asesinado junto con su asistente en la colonia Parque Alameda del sector del desarrollo urbano Tres Ríos la mañana de este lunes 30 de septiembre en esta ciudad de Culiacán el también excandidato a la presidencia municipal de Culiacán por el PRI era acompañado por su chofer identificado como Jesús al momento de la agresión sobre el bulevar Rufino Tamayo y calle Ignacio López Rayón del citado sector comercial reportó para Ibavoz Enrique Rodríguez Un audio elaborado por Enrique Ramírez de el periódico Viva Voz que da una una información muy puntual de la violencia que ha estado ocurriendo en Culiacán Sinaloa bueno en Sinaloa en general la cifra oficial que maneja la Fiscalía General del Estado es que la semana pasada hubo 21 asesinatos sabemos que esto no es así porque tenemos el conteo particular y son muchos más oficialmente la cifra que estarían dando ellos sería que se han registrado 91 asesinatos pero hay más de 300 personas desaparecidas que como van corriendo los días y no aparecen pues la verdad de las cosas es que lo más seguro es que también sean víctimas de pues la acción de los sicarios y se nos fue se nos fue de control el país durante 6 años de López Obrador con su política de abrazos no balazos se fueron las esperanzas de millones de mexicanos él dirá que no y también dirá Roy Campos de consulta Mitofsky y también lo dirán las casas encuestadoras del financiero lo dirán las casas encuestadoras no sé también del periódico El Universal Levantarán esas encuestas que no sabemos a quién a quién encuestan a quién se lo preguntan a mí nunca me han llamado que les dicen que el presidente tiene una aprobación de más del 70 de más del 80 de más del 90 de más del 100% que tiene la aprobación absoluta de los mexicanos podrán decirnos pero la realidad de las cosas es que yo estoy plenamente convencido que México no es tonto y se dan cuenta de las grandes traiciones y de los grandes engaños de López Obrador que él había dicho que él tenía la solución a toda esta violencia otros otros mentirosos como los actores Vichir que participaron en aquella película propagandística llamada Rojo Amanecer que es una completa falsificación de la historia del movimiento de 1968 dirán que el régimen de López Obrador ha creado las bases para transformar México esa es una vil mentira que obviamente no convence a las personas inteligentes a las personas cuerdas no hay ninguna base para un futuro mejor en un régimen que se viene apoyando en mentiras que se viene apoyando en el dinero del narco que se viene apoyando en la violencia en ocultar las cosas al pueblo en mantener al pueblo subyugado mediante la ignorancia repitiendo un libreto de mentira de adoctrinamiento político de extrema izquierda en las escuelas en los medios de comunicación no hay no puede haber tal transformación objetivamente críticamente vemos que este es el resultado de los seis años del régimen de López Obrador que no revirtieron la violencia que ya existía y antes que eso la han magnificado y bueno pues ya en el programa anterior les comentamos los nombres de los militares que perdieron la vida en ese enfrentamiento con miembros de los grupos criminales que se desplazaban en los denominados monstruos vehículos con blindaje artesanal que es similar al de un tanque de guerra Venustiano Carranza publica Ococingo Chiapas despiden con honores a militar chapaneco abatido en Sinaloa desde Ococingo Chiapas familiares y compañeros de infantería despidieron al sargento Gabriel militar que perdió la vida en cumplimiento de su deber en Culiacán Sinaloa en paz descanse por tal revolución también tiene una nota muy similar Culiacán y la zona de Lota continúan ardiendo asesinatos robos a mano armada en la madrugada a comercios en el centro de la ciudad despojos y robos de autos en toda la ciudad secuestros exprés zonas completas tomados por el AMPA bajo amenaza de no ir por ahí ¿por qué está ocurriendo todo esto que denuncia a Manuel Cloutier hijo de aquel importante dirigente político panista Manuel Cloutier pues lo está diciendo lo está denunciando por la sencilla razón de que en la en Sinaloa se dice que no hay policías que no hay orden civil actualmente que porque les están revisando el armamento a los policías es la justificación que da el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya entonces pues ante esa condición como también ocurrió en como también ocurre con los desastres naturales pues la gente se dedica lamentablemente a robar no solamente es el problema de los grupos criminales de la droga sino que la gente también le gusta salir a delinquir porque dice no va a haber ninguna consecuencia en este momento las noticias de la red reporta liberan a dos personas que habían sido levantadas al sur de Culiacán dos personas que habían sido secuestradas levantadas desde días anteriores fueron liberadas la noche del sábado 28 de septiembre en el sector sur de la ciudad auxiliados por agentes de la policía preventiva estatal preventiva y los trasladaron para recibir atención médica sí pues qué bueno que se hayan liberado dos personas el problema es que no sabemos cómo fueron liberadas si por un pacto con el mismo crimen organizado faltan encontrar a 300 personas desaparecidas y a nivel nacional con el sexenio de López Obrador desaparecieron más de 51 mil personas ese es el tamaño de la crisis pocos medios destacan pues los hechos más violentos que han estado ocurriendo en Sinaloa pero uno de los que lo hacen es el periódico Río 12 Río 12 dice el clima de inseguridad y eventos violentos que se siguen presentando en Culiacán así como los narco bloqueos en carreteras la semana anterior ocurrieron en la autopista Mazatlán Durango han empezado a trastocar toda la actividad económica de Mazatlán el alcalde pues ha explicado que las problemáticas son desde la vida cotidiana hasta las actividades económicas del trabajo trabajar o ir a la escuela porque no está la situación no está la situación para esa clase de condiciones sin embargo el alcalde sigue insistiendo desde el jueves que sí que la gente tiene que salir a trabajar y que tiene que ir a las escuelas porque no está la situación confrontándose unos con otros no estamos viendo eso lo que estamos viendo es esto desapariciones forzadas no lo dice él lo comenta Río 12 hay que prestarle atención a esto y no hay que desestimarlo y sobre todo hay que denunciar bueno en el caso del vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo dice que en el sur de Sinaloa ya son más de 20 denuncias por el delito de privación de la libertad desde el pasado 10 de septiembre sólo en ese lugar Tobías Ricardo Lozano Solorza presidente del consejo para el desarrollo económico de Sinaloa Codesin Zona Sur consideraba que los hechos violentos que oyen en Rosario no permean en la ciudad ni en la actividad económica del pueblo mágico pero sabe que la realidad de las cosas es que sí de hecho ahora vamos con esa nota tan importante que es un recopilatorio es un recopilatorio de cómo los comercios los centros de trabajo están cerrando y empezamos esto lo publica originalmente la nota hidalguense es un recopilatorio de las publicaciones de pues diversos negocios en Culiacán que dicen que pues se están retirando porque la situación ya no va a ser ya no es sostenible ya no es posible seguir trabajando en condiciones de extrema violencia y Q dice queridos clientes les comunicamos que nuestro restaurante cerrará temporalmente a partir del día de hoy ya que para nosotros es sumamente importante la seguridad de nuestros comensales y trabajadores aprovecharemos este tiempo para realizar remodelación buscando siempre entregarles lo mejor de nosotros creando un espacio familiar y agradable agradecemos su comprensión esperamos volver pronto estén atentos a nuestras redes sociales tendremos nuevas sorpresas en este lugar para ustedes pero por el momento se cierra por situación de inseguridad otro comunicado oficial jueves 26 de septiembre de 2024 a todos nuestros clientes proveedores y colaboradores del parque acuático splash club por medio de la presente informamos que debido a los acontecimientos recientes en la ciudad de culiacán nos hemos visto obligados a dar por concluida la temporada en el parque priorizando así el bienestar de todos nuestros visitantes y colaboradores agradecemos sinceramente su comprensión y el apoyo incondicional que nos han brindado los esperamos con los brazos abiertos en la próxima temporada donde regresamos con más diversión y momentos inolvidables gracias por ser parte de nuestra familia atentamente dirección general parque acuático splash club splash club pues es nuevamente o sea no es porque quieran no es porque vayan a hacer algo con sus negocios sino que cierran por temor por amenazas el siguiente mapco mapco material sociedad anónima de capital variable calzada aeropuerto número 5400 colonia san rafael de culiacán dice lo siguiente a nuestros proveedores colaboradores y al público en general lamentamos informarles que hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestra sucursal de culiacán temporalmente a partir del día primero de octubre de 2024 debido a la creciente inseguridad en el estado de sinaloa esta situación ha afectado gravemente a nuestras operaciones ya que hemos enfrentado dificultades para contar con personal disponible quienes se ven imposibilitados para acudir al trabajo por miedo falta de transporte y responsabilidades familiares debido al cierre de las escuelas asimismo la venta han disminuido significativamente lo que nos ha llevado a revaluar nuestras operaciones en la región agradecemos su comprensión y apoyo durante este momento complicado seguiremos buscando soluciones para servirles de la mejor manera posible firma marcelo fernández soto director de mapco material sociedad anónima de capital variable vicentillos es otro negocio que está cerrando debido a las circunstancias inevitables y fuera de nuestro control lamentamos informar que nuestro restaurante permanecerá cerrado temporalmente agradecemos su comprensión y paciencia en este momento estamos comprometidos con brindarles la mejor experiencia culinaria posible y esperamos volver a recibirlos pronto fuerza culiacán pues no no saben ni siquiera cuándo podrían abrir este restaurante conocido como vicentillos el siguiente el siguiente es danny experience kitchen danny experience experience kitchen dice gracias danny lovers gracias a los amantes de danny esperamos verlos pronto para vivir nuevas experiencias y momentos inolvidables con ustedes gracias a todos nuestros clientes gracias de corazón por ser parte de danny cada momento vivido fue increíble gracias a ustedes esto es solo el comienzo de una nueva etapa nos vemos pronto pues cierra este parece anunciar que cierra definitivamente bueno pues son son tan solo ejemplos de algunos de los comercios que se están retirando que se van de pues que suspenden sus actividades por motivos de inseguridad y en medio de esta situación podemos ver un contraste entre lo que nos reporta el señor Manuel Cloutier que es una situación de violencia extrema en Culiacán y como se burla Tatiana Cloutier su hermana pero su hermana que está en el partido morena como se burla de la situación de Culiacán declaró a través de su cuenta de X que después de una balacera nos regalaron un gran sol se burla por tanto de las balaceras en Sinaloa Tatiana Cloutier dijo que pues sí pues hay balaceras y hay violencia y hay tantísimos cadáveres en las calles hay más de 100 personas asesinadas pero que no pasa nada porque volvió a salir el sol como si el hecho de que saliera el sol pues se lo tuviéramos que agradecer al dictador López Obrador hasta qué grado de locura ha llegado todo esto también bueno el periódico La Pared o el grupo La Pared confirma la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Seguridad Pública que una persona fue privada de la vida con impactos de arma de fuego en las arenitas El Dorado tras reporte de balacera esto lo confirma también el periódico El Debate este 30 de septiembre inicia con un reporte de balacera en las arenitas El Dorado con una persona sin vida oficialmente seis años del gobierno de López Obrador da por resultado esta violencia ¿No era lo que esperaban? Bueno pues hay cosas peores vamos con el sonora informativo El sonora informativo informa que fue hallada otra fosa clandestina madres buscadoras pues denuncian que la fiscalía del estado ha buscado por distintos medios descalificar el hallazgo de estos restos en un crematorio ilegal esto en pesqueira no sé si se diga pesquería dice estas carboneras o crematorios ilegales en pesqueira cecilia flores o ceci flores líder del colectivo madres buscadoras de sonora envió un mensaje a la fiscalía general de justicia perdón del estado de sonora después de que la fiscalía aseguró que los restos que encontraron en las carboneras eran de animales el colectivo sin embargo confirma que se trata de cientos cientos de restos humanos sonora gobernado por morena por el alcalde por el gobernador alfonso durazo montaño cientos de restos socios que son hallados en tres días de búsqueda que además como saben que son restos humanos de personas que fueron calcinadas y después destruidas muy sencillo si ustedes visitan el portal o mi cuenta de x van a encontrar esta fotografía una fotografía en la que se puede apreciar perfectamente muelas y dientes de seres humanos y unas esposas como las que utiliza la policía que están ahí calcinadas evidencia de que se trataba de seres humanos probablemente maniatados con esposas similares a las que utiliza la policía para hacer arrestos que fueron quemadas vivas en repetidas ocasiones hemos visto vídeos también en la red de los líderes de grupos criminales quemando personas vivas aquí el mensaje que envió ceci flores madre buscadora hace 10 horas durante tres días hemos estado trabajando en estas carboneras pesqueira sonora en donde hemos localizado cientos de restos calcinados e incinerados dicho lugar ya lo había trabajado la fiscalía del estado y nos mencionaban que eran restos de fauna que eran animales eso para nosotros como víctimas es una burla a nuestra lucha todos los días salimos con la esperanza de encontrar a nuestros familiares desaparecidos y no descansaremos hasta encontrarlos y traerlos a todos de regreso tres días de búsqueda se trabajaron seis carboneras y en tres localizamos cientos de restos calcinados que desconocemos el total de personas a las que pertenecen solo esperamos a la fiscalía que la fiscalía haga un buen trabajo y alguien vuelva a casa seguiremos trabajando en ese lugar hasta terminar de escarbar todas las fosas y sacar hasta el último resto humano que se encuentre en ese lugar como ya se vio pues ya le agarraron el modo los fiscales a modo los fiscales corruptos de Morena este de Sonora pero también el de la Ciudad de México bueno que se hacía pasar por fiscal porque tampoco lo era Ulises Lara el que se volvió licenciado en derecho de la noche a la mañana simplemente por una escuela una universidad patito que se abrió alguien de Morena pues él decía que no que los restos encontrados ahí los restos óseos que fueron encontrados cerca de Iztapalapa o parte de Iztapalapa que eran restos de animales pues también se denunció que no y que se había descalificado eso para ocultar la violencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum no tengo ni la menor duda de que es así porque International Crisis Group realizó un estudio sobre las cifras de violencia de Claudia Sheinbaum y se descubrió que ella dice que redujo el número de asesinatos en la Ciudad de México pero muy sospechosamente se incrementaron todos los otros delitos delitos que se pueden utilizar o categorías de delito que se pueden utilizar para maquillar la violencia como es el caso de desapariciones que se incrementaron monstruosamente con Sheinbaum y otros delitos la clasificación de otros delitos que forzosamente se utilizan como categorías para restarle restarle cifra de muertos al gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México además debemos de recordar que después de que Sheinbaum se retira se descubre que tuvo varios asesinos seriales de mujeres operando en la Ciudad de México y la señora con sus supuestas cámaras y con supuestamente ella dice que tenía una operación de inteligencia muy eficiente y que por eso descendió la violencia en la Ciudad de México o el número de asesinatos pues no era verdad tenía asesinos seriales y ella no tenía constancia o si la tenía no le importó movilizarse para su detención porque dijo que a lo mejor no se darían cuenta hasta después de las elecciones o algo por el estilo en todo caso el gobierno de López Obrador apostó a la compra de votos endeudando a México por más de 6.6 billones de pesos con lo cual seguramente pensó que tenían asegurada la presidencia de México pese a los malos resultados de su administración bueno otra nota que es importante en Durango como se habrán dado cuenta los chapos están bloqueando sobre todo la carretera que va a Durango esto porque Durango que es uno de los estados más pobres de la República Mexicana pues es rica lamentablemente es rico este Durango tiene muchos narcotraficantes muchos jóvenes muchos adolescentes que los meten en el negocio de la droga se vuelven sicarios y los refuerzos para Ismael el Mayo Zambada bueno para el Hijo del Mayo estaban llegando precisamente por esa carretera ahora están llegando en aviones bueno pues lo que ocurre es que bloquean esa carretera y el día de hoy se anuncia que fue ejecutado un importante integrante de la banda de los Cabrera los Cabrera es un cártel que está muy presente en Durango y que forma parte de la facción del cártel de Sinaloa del lado de los Zambada es decir son opositores a los Chapos esta persona fue ejecutada en Tamazula se trata del hijo del que apodan el 5 el 5 un importante líder del grupo criminal los Cabrera la tarde del domingo 29 de septiembre hoy un violento enfrentamiento entre grupos rivales dejó como resultado sin vida a un presunto sicario identificado como el hijo del 5 miembro de la banda de los Cabrera brazo armado de Ismael Zambada Siqueiros o sea el hijo del mayo Zambada que también se le conoce como el Mayito Flaco el suceso ocurrió en las inmediaciones de Tamazula donde se reportaron múltiples disparos entre integrantes de estos grupos criminales según fuentes el 5 era el encargado de entrar en Tamazula lo que lo convertiría en un objetivo estratégico por control territorial autoridades locales acudieron al lugar de los hechos y recibieron el reporte obviamente de la balacera pero al llegar encontraron un joven sin signos vitales las fuerzas de seguridad han intensificado sus operativos en la zona buscando desmantelar las redes criminales de Durango si es esto cierto entonces estaríamos viendo que ya pues el gobierno federal se está decantando por apoyar al cártel de los chapos quien tiene mucho conocimiento sobre las facciones que integran al cártel de Sinaloa y quienes podrían tener lealtad por pues el vallito flaco es sin lugar a dudas la periodista mexicana Anabel Hernández ella mencionó a los Cabreras Arabia como una familia criminal poderosa del estado de Durango y también la revista MX en 2022 Oscar Valderas escribió un artículo bien extenso sobre que esta facción del Mayo Zambada o del cártel de Sinaloa ligado al Mayo Zambada tenían contacto con un senador por el partido Morena de nombre en un momento les digo el nombre José Ramón Enríquez Herrera quien fue aspirante a ser gobernador por el estado de Durango todas estas facciones de señores del narco tienen nombres bastante terribles bastante sugestivos había apodos para para Felipe le llamaban el Inge el Ingeniero el Señor de la Sierra pero el que más le gustaba era el Rey de la Heroína esta facción del cártel de Sinaloa en Durango se le conocía como que era dirigida por el Rey de la Heroína porque para ellos es realmente creerse que se han convertido en personas de la realeza criminal pues parece que tienen los privilegios de no ser tocados por absolutamente ninguna autoridad no obstante el denominado Rey de la Heroína que había pasado a ser parte de la élite criminal en la década de los noventas fue detenido en diciembre del año 2011 durante el gobierno todavía el gobierno de Felipe Calderón del panista Felipe Calderón su ascenso fue logrado por la venta de toneladas de heroína que transportaba junto con su hermano José Luis Alberto y Alejandro realmente hay muy poca información que en este momento podríamos comentar sobre los Cabreras Arabia y sobre quién era el 5 quién era el hijo del 5 la realidad de las cosas es que el medio de comunicación que está más enterado de esto bueno de la última actualización fue Sonora Informativo entonces vamos a ver si en lo sucesivo se hace alguna actualización porque incluso ellos tienen la fotografía del denominado hijo del 5 del cártel de los hermanos Cabrera Saravia para no extenderme más horas de lo necesario pues vamos a irnos rápidamente con las notas rápidas sobre la violencia ya les había comentado que privaron de la vida al líder ganadero de Sonora de Sinaloa perdón Faustino Hernández Ibares en la cochera de su propia casa narco rescate en Sinaloa un comando armado ingresó al hospital de Lota y se llevaron a tres heridos de bala el pasado 27 de septiembre una nota que en su momento pues no habíamos comunicado porque no se le dio la importancia que merecía pero en otras partes del país hay violencia en San Luis Potosí balacera cerca de primaria de Gregorio en la colonia Morelos una persona resultó sin vida y otra persona una menor de edad resultó herida hayan otra frausa clandestina madres buscadoras en el estado de Sonora la nota que ya hemos comentado en Puebla se registró una balacera en la carretera antes de la caseta de cobro La Esperanza este terror es el que han tenido que experimentar los transportistas las personas que van de un estado a otro a través de estas importantes autopistas no sabemos ni siquiera porque hubo una balacera simplemente que hubo una balacera en la carretera que va a Puebla antes de la caseta de cobro de La Esperanza vamos a ver si después hay una actualización en San Luis Potosí hubo una balacera en la colonia Libertad número 2 detrás del seminario igualmente la información es escasa pero hubo una balacera y hay heridos en Veracruz balacera en Playa Conchal con policías que intentaban recuperar los bienes robados a una pareja de ancianos a una pareja de personas de la tercera edad que fueron asaltados en su propia casa el pasado sábado los robos fueron en el municipio de Alvarado en el estado de Veracruz también gobernado por el partido Morena en Sonora en Sonora privan de la vida a pareja un hombre y una mujer la identidad de este señor desconocida la identidad de la mujer ya se conoce se llamaba Ana Brenda N en el ataque armado ocurrió en San Luis Río Colorado durante el domingo 29 de septiembre es decir ayer se considera que este fue un atentado del crimen organizado directamente en contra de este hombre cuando se hizo pues la revisión de la casa de este sujeto desconocido una casa que tenía rentada en San Luis Río Colorado no era originario de San Luis llegó hace poco y rentó una casa pues encontró que en su casa había sustancias ilícitas sustancias pues sí drogas valga la redundancia en su casa y se sospecha que tenía ligas con el crimen organizado y que ese es el motivo de su ejecución probablemente también en el marco de esta guerra entre los cárteles en Aucalpan de Juárez Estado de México son halladas dos personas sin vida y de otros dos resultaron lesionados en una balacera en la zona del centenario este es el resultado de seis años de administración de López Obrador y que en el Estado de México gobierna Delfina Gómez en Sonora balacera un herido en la colonia Amaneceres 2 calle Palobrea Ciro y Chirawi dos ataques en dos ataques intentaron secuestrar a un hombre también y entonces como no pudieron pues le dispararon en repetidas ocasiones Estado de Sonora gobernado por Morena en Tlaxcala privan de la vida a un comerciante un inocente comerciante en la carretera de Izúcar de Matamoros a Acatlán de Osorio que en paz descanse el señor José Manuel N que se dedicaba a ser comerciante y delincuentes lo privan de la vida por motivos desconocidos en esta carretera de Tlaxcala en Puebla balacera privan de la vida a dos hombres en negocio de cervezas este negocio dicen era irregular bueno el hecho de que sea irregular no quiere decir que alguien pueda llegar a privarlos de la vida esto ocurrió en Infonavit San Aparicio dos hombres sin vida porque ya nos llegó una actualización con las fotografías dos hombres sin vida en esta balacera que se registró también en el estado de Puebla gobernado por Morena por cierto que han sido muy polémicas las pues las declaraciones del gobernador del estado de Puebla diciendo que en Puebla no existe la presencia de los cárteles de la droga que no existe la presencia del crimen organizado el gobernador saliente ha tenido la desfachatez de comentar eso qué pena qué pena bueno pues termina el sexenio oficialmente termina el sexenio del dictador López Obrador y la verdad no puedo hacer yo una semblanza porque todo mundo conoce todo mundo ha escuchado puntualmente las frases que ha dicho la forma en la que se ha burlado de las víctimas decir que los conservadores somos los que queremos la paz pues sí que queremos la paz queremos lo mejor para México se ha caracterizado el presidente López Obrador por no huir por atacar mucho por generalizar por abiertamente declarar sus simpatías por los criminales por defender su vida por decir que son pueblo bueno y sabio que no se reprime con el uso del ejército etcétera etcétera bueno pues lo que uno nunca hubiera pensado que pudiera ser aún más López Obrador para burlarse de las víctimas es nuevamente en su show mañanero en su programa pues presentarse como una persona que está profundamente conmovida por las muestras entre comillas de afecto que le da su denominado pueblo bueno y sabio que está por el pagado que está por el sobornado con nuestros recursos públicos para que le rindan honores para que lo vitoreen para que le aplaudan estos seis años de perversa de manipuladora de muy nefanda de muy triste administración de un sujeto que hace todo lo que en su momento decía criticar de los otros gobiernos principalmente esta tan terrible militarización burlarse de las víctimas diciendo ahí están las masacres y en otras ocasiones negando las mismas masacres ahí están las masacres pues al igual que pudiera hacerlo José López Portillo se pone a llorar López Obrador veamos tiene una música yo no sé si esa música tenga copyright ya ven que la otra la otra vocación también los los absurdos de Mariana Rodríguez esposa de Samuel García pues tenían copyright los artesanales la pobreza se dio por toda la nación vuela paloma de la memoria que con Andrés hemos hecho historia vuela paloma de la memoria que con Andrés hemos hecho historia y pone esa canción pone ese video en su conferencia y el señor dice que se pone a llorar porque se pone a llorar si va a seguir ejerciendo el poder si su sexenio ha sido un fracaso los que tendrían que estar llorando los que han tenido muchas noches de llorar han sido las víctimas de sus pactos con el crimen organizado también también aparece también aparece en este día en este día aparece que pues un día antes durante el domingo se revelaba que ya tenía su cuadro que López Obrador gastó ¿cuánto dijo? ahora vamos a buscar porque fue una suma muy fuerte habíamos consultado distintas fuentes en que se le había se le había hecho un pago al denominado artista del cuadro presidencial de López Obrador que se había gastado más de un millón de pesos o si más o menos como un millón de pesos vamos a investigar esto dice vamos a revisarlo Emilio Espinosa es el denominado artista que pintó a López Obrador vamos a criticar después la obra porque en realidad es una obra que falsea muchas cosas esta mañana en su último día como presidente López Obrador develó un retrato al óleo que formará parte de la galería de los cuadros de los presidentes de México que se ubican en el Palacio Nacional el evento contó con la asistencia de Jorge Emilio Espinosa Torre que es el que realizó el supuesto retrato el pintor yucateco dijo buscar plasmar con la mayor precisión el rostro del dictador uno de los rostros dice más conocidos de México según los reportes de reforma y también del periódico Milenio aseguran que el cuadro de López Obrador tuvo un costo de 700 mil pesos más lo que seguramente el dictador quiera darle al presunto artista dice que para hacer la pintura esto lo revela el periódico noreste que para hacer la pintura al óleo se trajo un lienzo importado desde Bélgica que tuvo un costo de 696 mil pesos el presidente López Obrador no se conformó con una fotografía no se ha conformado con haber gastado de nuestro país más de 186 mil millones de dólares no sino que se quiso regalar un cuadro seguramente con el valor del transporte y de todas las operaciones que se hicieron para su realización más de un millón de pesos el cuadro presidencial de López Obrador aunque la cifra que oficialmente se da a conocer son 700 mil pesos para adquirir un lienzo traído desde Bélgica y que pues el artista el pintor Hermilio unos dicen Hermilio y otros dicen Emilio Espinoza realizara el cuadro ahora vamos con la crítica artística la mayoría de los socialistas la mayoría de los comunistas reclaman que las obras en las que ellos aparecen se les conoce como realismo realismo socialista ¿no? que es siempre retratar a estas figuras como enormes como los representantes del pueblo los representantes de un país pero pues esto es una cosa bastante mala porque así como los cuadros de Stalin eran falsos reflejando un pueblo feliz rodeado por ejemplo de niños la propaganda de Stalin pues así mismo este cuadro es un cuadro muy farsante porque López Obrador aparece con un objeto de brujería que se le conoce como el bastón de mando de los pueblos indígenas la fotografía de este cuadro terriblemente falso que viene a coronar la infamia la criminalidad de López Obrador como su frasecita de no cometí muchos errores o que apenas me están surgiendo fallas o errores y que por eso no las acepto bueno pues ya había ocurrido con anterioridad este bastón de mando que es un objeto de brujería folclórica de los pueblos indígenas que tiene muchos significados para ellos tiene significados de una divinidad solo para ponérselo en perspectiva lo perverso que es López Obrador lo idólatra que es este bastón de mando no se lo dan a cualquiera este bastón de mando que tiene López Obrador y que le dio a Claudia Sheinbaum en un ritual satánico en el templo mayor a espaldas de la catedral primada de México tiene muchos significados para los pueblos indígenas que siguen practicando la brujería y el chamanismo pero es una cosa muy importante destacar que López Obrador entregó a los pueblos indígenas a sufrir como al resto de la población mexicana los robos los asesinatos la violencia las desapariciones la esclavitud la extorsión a manos de los grupos criminales de la droga como el cártel de Sinaloa o el cártel Jarisco o lo que ustedes quieran aquí se ha permitido que dominen una amplia diversidad de grupos criminales por tanto pues decir que ese bastón se lo han dado a todos los pueblos indígenas es falso yo no sé a qué brujos y a los de Catemaco o cualquier parte de la república mexicana le hayan dado ese bastón pero ese bastón no se lo dieron todos los pueblos indígenas porque como bien sabemos para ser solo por ponerles un ejemplo para ser el criminal Tren Maya no se consultó a los pueblos indígenas de hecho murieron en extrañas circunstancias líderes indígenas opositores a la construcción del Tren Maya otro caso es el caso de la antirreforma judicial la antirreforma judicial que deja al igual que todos los mexicanos que todos los ciudadanos nos deja sin derechos como ciudadanos sin capacidades para defendernos de los actos jurídicos opresores del gobierno federal de las determinaciones del todopoderoso presidente o de la todopoderosa presidencia de México pues no se les consultó a los pueblos indígenas si querían que se hiciera esta reforma de hecho la suprema corte de justicia de la nación muy al estilo de ese buen emperador maximiliano que es el único que se le ocurrió traducir el himno mexicano al náhuatl pues contactaron a un a un este a un joven a que hablaba pues perfectamente la lengua náhuatl algunas lenguas indígenas y les advirtieron precisamente de la amenaza de esta antirreforma judicial ojalá que les haya llegado el mensaje a través de las redes sociales que también debe haber muchas personas de los pueblos indígenas ya utilizando redes sociales a pesar de que el plan de lópez orador es seguirles excluyendo de las decisiones políticas de méxico porque no quieren que se integren a méxico quiere que siga existiendo pues la la fractura no una fractura que ellos artificialmente fomentan entre los pueblos indígenas y el grueso de la población mexicana bueno pues andrea chávez comparte esta fotografía del cuadro andrea chávez del partido morena nieta de criminales de la segunda república española de las masacres de la guerra civil española comparte esta fotografía falsa de este cuadro que es una pintura de Hermilio del pintor Hermilio Espinosa retratando a lópez orador en el palco presidencial del palacio nacional a sus espaldas se pueden ver los miles de acarreados con recursos públicos los miles de acarreados movilizados por el narco presidente por el presidente que tiene el sexenio más ensangrentado de la historia de méxico se dice fácil pero ese bastón de mando que tiene él es completamente ilegítimo porque es primera un objeto que tiene que ver con deidades oscuras con cosas muy siniestras como el huichilopochtli ante el cual los indígenas podían asesinar a más de 8000 mujeres y niños en cuatro días arrancándoles el corazón y también porque es un bastón que no le están concediendo todos los pueblos indígenas como para que él pueda sostenerlo y decir que él tiene el dominio de tales fuerzas oscuras digamos lo que también desde la mitología de los indígenas es un usurpador del poder y de las funciones de cargos de divinidad y políticos que no le corresponden en ningún sentido a López Obrador ahí están las masacres en México no hay masacres en México no se persigue a nadie no se reprime a nadie el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos al conocido como INSS Bienestar este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo dije que iba a ser el mejor que iba a ser como en Dinamarca no, no es como en Dinamarca es mejor incluyo a todos no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas con lo único que la gente se va a quedar es con este mal recuerdo de un dictador de un narcopresidente al cual se le tienen que seguir ahora sí ahora sí se le van a poder atribuir todos los destrozos al gobierno pasado porque el gobierno pasado es el de López Obrador ahora sí supongo que la narcopresidenta la narcopresirvienta como le dicen en redes sociales Claudio Sheinbaum podrá referirse que todo lo malo que está ocurriendo en el país es culpa del gobierno anterior es culpa de López Obrador bueno pues los youtubers los creadores de cuentas afines al régimen de López Obrador como es el caso de un sujeto que se hace llamar Quesadilla de Verdades qué barbaridad presume según él presume que se siente orgulloso de que los hijos del narcopresidente López Obrador tengan una supuesta tienda de chocolates y que les vaya muy bien en su negocio la finca de Rocío recordar recordé tengo que hacerlo que los chocolates Rocío de los hijos de López Obrador es una empresa que está registrada en un lugar favorito de empresas fantasma que es Delaware Estados Unidos por cierto de ahí es originario Joe Biden y que factura anormalmente millones de dólares sin pagar impuestos ante el servicio de administración tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dice reportar que tiene ganancias por más de 100 millones de dólares una tiendita de chocolates en la Ciudad de México pero que no declara ante el SAT y aquí incluso pone pone un video con música que tiene copyright no lo voy a reproducir no voy a reproducir el sonido pero pone la amplia supuestamente variedad de los chocolates que cada una de estas cajas se venden 160 pesos ¿cuándo crees que un localcito de estas características va a facturar 100 millones de dólares al año? parte de los muchos instrumentos de cínicos que tiene López Obrador para lavar dinero lavar dinero que ellos están desviando de los recursos del Estado Juan Becerra Costa era el nombre del propagandista de López Obrador en Grupo Fórmula que no recordaba ha de ser muy codo por eso no recordaba su nombre bueno pues él comunicó durante la noche de ayer 29 que por decreto presidencial se le otorga una pensión vitalicia a los padres de las víctimas mortales de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora esto publicado ya en el diario oficial de la federación es una vergüenza no es una vergüenza como López Obrador ha hecho un lucro asqueroso con diversas tragedias o accidentes que ocurrieron en gobiernos anteriores yo tengo que hacer la reflexión el soborno que se le da a los manifestantes de ABC pues hace que ese movimiento ese grupo de padres indignados porque sus hijos perdieron la vida en un incendio y se acusó al gobierno de no tener una planificación en el momento de la construcción de la escuela cuando los padres también deben de verificar que las escuelas estén alejadas de sitios de riesgo tener eso también en consideración no estoy culpabilizando a los padres pero ellos también tienen que tener en consideración eso pues es el soborno de López Obrador para tenerlos también como unos alquilados que seguramente utilizará para desestabilizar el país para agredir para tener su testimonio en diversos medios de propaganda y seguir la guerra contra los supuestos gobiernos anteriores yo me pregunto ¿habrá pensiones vitalicias también para las víctimas de las miles de masacres que ocurrieron en este sexenio en el sexenio de López Obrador? ¿también habrá una pensión vitalicia? lo pregunto como periodista como ciudadano porque si va a haber pensión vitalicia para estos corruptos de la guardería ABC que ya se nota que ya no tienen un interés por la memoria de sus hijos sino por hacer negocio pues yo me pregunto si va a haber entonces pues una pensión y de cuánto va a ser la pensión para todos los que tengan familiares víctimas Pablo Hidriart columnista y reportero periodista del periódico El Financiero publicó durante el 28 de septiembre el martes formalmente López Obrador ya no es presidente de México y es y es indebido no es prudente que la presidente Sheinbaum le preste palacio nacional a un particular para que lo use como vivienda bueno esto por lo que dijo López Obrador de que se va a quedar durante un tiempo en la ciudad de México que para acostumbrarse a ya no ser presidente yo reitero que la judía atea Claudia Sheinbaum no es propietaria del palacio nacional que es un palacio por cierto virreinal español y no puede andarlo prestando a quien quiera no puede andarlo prestando a un ciudadano un peor uno de los peores presidentes uno de los peores expresidentes ya puede empezar a decir que es López Obrador durante el martes lo más prudente es que se vaya bueno pues antes esto los morenistas completamente furiosos comenzaron a decir que Pablo Iriart se equivocaba que López Obrador no va a estar en el palacio nacional pues bueno vamos a ver si el día de mañana el narcopresidente sigue o no en el palacio nacional y vamos a ver si sigue o no visitando frecuentemente el palacio nacional que también puede ser la nota que han estado intentando ocultar la mayoría de los medios de comunicación es precisamente esto el nombre de las víctimas de los militares de los cuatro militares que fueron asesinados por gente del cártel de Sinaloa por aliados del narcopresidente López Obrador Gabriel Alberto de 37 años de edad GU de 29 años de edad Adán Alexis de 30 años de edad Fernando Ulises de 24 años de edad hoy de lo que nos hemos enterado es que Gabriel Alberto era de Ocozingo Chiapas y que se le ha dado cristiana sepultura en su estado natal y claro que esta clase de cosas pues no le gusta al régimen de López Obrador que estén circulando ¿por qué? porque la seguridad que es algo tan importante porque sin la vida no se puede hacer absolutamente nada es lo que principalmente desapareció por completo esta administración y aunque no me gusta tener el discurso de una persona pesimista lo que sí podemos concluir es que lo que se ha impuesto son seis años de continuar esta tragedia hay otros que se muestran muy optimistas diciendo que Sheinbaum va a hacer la diferencia que Sheinbaum se va a liberar del dictador López Obrador yo no veo en Sheinbaum a una persona virtuosa discúlpeme pero yo no veo en Sheinbaum una posibilidad de un cambio favorable si Sheinbaum se llega digamos a liberar en qué se va en qué se va a liberar de López Obrador en qué va a ser distinto yo por ejemplo le he mostrado fotografías de Claudia Sheinbaum a varios familiares cuando se reúne con López Obrador y pues no sé si ellos tengan más malicia que yo o sean más astutos pero me dicen ah Héctor pues qué tonto eres no te das cuenta de que estos son amantes no te das cuenta de que el viejo este se está echando a la presidenta son amantes fornican pero tú no te das cuenta ve cómo se miran ve cómo se tocan ve cómo el presidente se le va prácticamente encima bueno yo yo no he sido muy bueno para darme cuenta de esa clase de cosas pero sin lugar a dudas yo sí me doy cuenta de otras cosas me doy cuenta de que Sheinbaum puede ser fácilmente revocada por el dictador López Obrador porque tiene los medios para hacerlo porque hay una revocación de mandato que es a mitad de sexenio porque López Obrador sigue teniendo el control del Congreso de la Cámara de Diputados y de Senadores a la mala y ellos pueden hacerle incluso un juicio de destitución un juicio político a Claudia Sheinbaum yo no veo que Sheinbaum tenga tampoco ninguna intención de ser independiente y para finalizar para finalizar este sexenio termina como empezó agrediendo a los periodistas agrediendo a las personas que no por gusto sino por trabajo porque si se ganan la vida salen a reportear en esta ocasión fue agredido Irving Pineda periodista que pues ha trabajado para estaciones de radio para televisión azteca y por tanto pues para televisión azteca de Ricardo Salinas Pliego que al inicio de este sexenio se llevaba bien con López Obrador pero luego tuvieron muchos desacuerdos y han terminado en un enfrentamiento abierto bueno lo que vamos a escuchar son los impronunciables galimatías insultos como de fieras enfurecidas que le echó encima López Obrador en el zócalo de la Ciudad de México escuchemos ¡Hijo del chico! ¡Hijo del chico! ¡Hijo del chico! con todo respeto y expresiones que yo nunca utilizo los pinches hambriados y muertos de hambre son ustedes, véanse nada más en un espejo, parecen monstruos, que no tienen un trabajo digno ni honrado ni nada importante que hacer en sus vidas, que están allá afuera de Palacio Nacional buscando agredir a periodistas como Irving Pineda, pero también han agredido con anterioridad a Reina Ide, que por cierto a la periodista Reina Ide ni siquiera le han permitido volver a entrar a las conferencias matutinas porque le dijo en su cara todas las cosas, todas las verdades que el dictador López Obrador no quiere escuchar, el presidente López Obrador porque es satanista, porque es un hijo del padre de la mentira que es Lucifer, no le gusta escuchar las verdades, al homicida siempre le ha encantado la mentira y este es un gobierno sobre todo caracterizado por el homicidio, por la muerte, por la sangre, por la privación de la vida de los inocentes, por acabar con los derechos, con la vida, con las aspiraciones, con las libertades de los ciudadanos mexicanos. Como pueden ya darse cuenta la cortina de humo esta del rey de España en contubernio con Ina Finogenova, con el canal red del propederasta Pablo Iglesias, con la red de medios mafiosos de Vladimir Putin o de Nicolás Maduro porque hay por ahí una, hay una, hay una explicación dicen algunos que medios como Russia Today en español son propiedad más de Nicolás Maduro que de que de Vladimir Putin, así incluso el dinero, las ganancias del narcotráfico pueden financiar mucho mejor a comunicadores y medios de propaganda. No tengo yo en este momento los elementos para decir que sea así, yo creo que la, que el dueño finalmente de ese medio de comunicación es el gobierno ruso, pero muchos me indican que tiene que ver más con el cártel para el que está dirigido ese medio de comunicación y que tiene una decisiva influencia en el financiamiento Nicolás Maduro. Esto explicaría por qué Russia Today o RT hace tanta propaganda favorable al narcotraficante López Obrador y omite tanta información relevante sobre este destructivo sexenio. Carlos Lore de Mola destacó ayer durante la noche que pues López Obrador tendría un retiro de lujo, pero mire, no vamos a estarnos enfocando en esa clase de cosas porque él no se va, o sea, él simplemente se aseguró con Sheinbaum tener otros seis años de régimen autoritario y lamentablemente como se están dando las cosas con un sistema electoral como el INE ya infiltrado, que va a ser destruido, si no está incluido por ejemplo en la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, es sencillamente porque ese INE corrupto ya lo controla. Lore de Mola destacó las obras que se hicieron cerca de su rancho. Hay alguien que sí va a disfrutar un sistema de salud estilo Dinamarca. El presidente López Obrador se mandó construir un hospital nuevecito, súper equipado a cinco minutitos del rancho donde va a vivir como expresidente. Pero no solo fue un hospital. Ahí mismo se mandó construir un cuartel militar. Él sí se va a sentir seguro. Remodeló toda la zona, mejoró las vialidades, dos mil millones de pesos, dinero de todos los mexicanos que se gastaron en mejorar los alrededores de la finca en la que va a vivir López Obrador. ¿Qué estaría diciendo López Obrador si esto hubiera pasado en una casa de Calderón o de Fox o de Peña Nieto? Pero aquí no pasa nada. De hecho, hace tres años aquí en Latinos denunciamos que esto estaba sucediendo. Que se estaban usando millones y millones del erario para aumentar la plusvalía de la propiedad del presidente. Él dijo que eran mentiras, que si sus bienes, que si los míos. Nosotros no mentimos. El que mintió fue él. Tres años después le podemos decir otra vez, aquí están las pruebas. Este es un reportaje de Mario Gutiérrez Vega. Así era Palenque hace apenas cuatro años. Así recibirá Palenque al presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días, después de abandonar Palacio Nacional. Su gobierno ha invertido más de dos mil millones de pesos en los alrededores del rancho de unos 15 mil metros cuadrados que tiene en esta ciudad de Chiapas, una finca bautizada por López Obrador como La Chingada. En un radio de cuatro kilómetros a partir de su casa, se levantaron ocho obras federales que están encareciendo la zona norte de Palenque y provocando un boom inmobiliario. Como en ninguna otra parte, se han concentrado tal cantidad de proyectos nuevos. Son construcciones que se hicieron en terrenos ubicados a lo largo de la carretera que va de Palenque a Pacalna, en la misma vía donde está el rancho del presidente. El reportaje de Mario Gutiérrez Vega lo encuentran en el canal de Latinos y está titulado Los privilegios en la chingada. Esto tampoco es nuevo. O sea, podemos ver, si miramos en la historia, en retrospectiva, que López Obrador está imitando no a Plutarco Elías Calles, sino al criminal comunista Lázaro Cárdenas del Río. El mismo sujeto que en su diario personal confiesa que desvió millones de pesos para comprar armas y mandarlas a España para masacrar a mujeres, niños, monjas y sacerdotes. El presidente comunista de México, el mazón satanista Lázaro Cárdenas del Río, que fue quien ordenó el asesinato del presidente de México, Venustiano Carranza. Vaya que es enriquecedor conocer la historia, porque precisamente Lázaro Cárdenas del Río, cuando se retira de ser presidente, quiere seguir gobernando de esa forma. Se ubica en un rancho, por cierto, propiedades muy particulares de la familia Cárdenas en el estado de Michoacán, un narcoestado, y del cual tengo conocimiento, tengo denuncias, de que Lázaro Cárdenas del Río fue de los que facilitaron medios a Fidel Castro para poderse apoderar de Cuba. Porque saben que Lázaro Cárdenas, el traidor a la patria Lázaro Cárdenas del Río, ligado a Franklin Delano Roosevelt, fue un personaje de la política mexicana que particularmente tuvo un papel importante en impulsar el narcosocialismo para la destrucción de Cuba. Sí, primero fue aquí en México Lázaro Cárdenas del Río, el que facilita muchas cosas, mucho apoyo económico, infraestructura, para facilitar el movimiento terrorista de Fidel Castro en toda América Latina. Esto pocas veces se comenta el impacto, la relevancia que tiene la terrorista familia Cárdenas contra México y otros países de Iberoamérica. Es un tema que, como otros, como en su momento los estudié cuando estaba en la universidad, yo incluso pasé, teniendo la biblioteca de la UNAM, pues pude tener acceso a muchos documentos. Afortunadamente mi carrera no me demandaba tanto tiempo. Yo eso es lo que puedo pensar de la licenciatura en Derecho, que no me demandaba tanto tiempo. Y me di a la tarea de aclarar algunos puntos. Yo encontraba que había muchos vacíos en la historia, en nuestra formación histórica, en los registros más públicos. Y pues les hablo de memoria de la relación que existe entre Lázaro Cárdenas del Río y el criminal dictador Fidel Castro, que empobreció, que tiranizó, que torturó, que tuvo presos políticos durante 50 años en Cuba. Y esos presos políticos y esas víctimas del bloqueo que les impone el Partido Comunista Cubano siguen en Cuba a través de sus descendientes. ¿Cuál es esta relación? Bueno, incluso la revista parlamentaria dice aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas del Río, la relación entre Lázaro Cárdenas, Fidel Castro y el Che Guevara. No soy moderado, sino que trataré de no serlo nunca, decía el criminal Ernesto el Che Guevara, que él en una carta que le escribió a su padre, tengo varios documentos de él, le decía que le encantaba matar, que él sentía placer en privar de la vida a personas inocentes. A mediados de la década de los 50, en 1956, el Che Guevara vivió sus días más infelices, angustiosos en México. Fueron detenidos los Guevara, Che, Hilda y la pequeña Hildita Beatriz. El Che Guevara amenazado con la tortura de su esposa e hija, ya saben cómo les gusta victimizarse a estos criminales, acusado de comunista por la prensa, por el periódico derechista Excelsior, y no era comunista, claro que era comunista, y maoísta, que es de los genocidas más grandes, mao, mantener relaciones con los soviéticos y lo único real es que su visa estaba vencida para rematar. Bueno, la revista de unidad parlamentaria, pues es un medio obviamente a favor del terrorista Ernesto el Che Guevara, que mató incluso niños. Nos saltamos toda la basura propagandística, que en gran medida ha sido escrita por aquel mugroso, por aquel apestoso español comunista Paco Ignacio Taibo II, que dice que los 57 días de prisión del Che Guevara, sin embargo, fueron de alta moral, lo cual es lo más importante. En otra parte dice, pero hay un hecho fundamental en todos estos días de angustia. Apareció el general Lázaro Cárdenas del Río, que intercedió ante el mismo presidente de la república, entonces Adolfo Ruiz Cortines, en favor de los revolucionarios, que se preparaban para estallar una huelga de hambre el 9 de julio, posiblemente a la hora del desayuno. El 9 de julio, aniversario de la declaración de independencia de Argentina, soltaron a 20 de los presos. Por supuesto que la fecha fue circunstancial, nada tuvo que ver con la liberación de los detenidos con la historia. Pero siguiendo presos, Fidel Castro, Calixto García y Ernesto Guevara de la persona, o Sheirman, porque los documentos de la CIA dicen que él era de origen judío, su madre era judía, Sheirman, y era familiar de aquel primer ministro del Estado de Israel, que era un psicópata llamado Ariel Sharon, Ernesto Guevara. Estos dos últimos, por tener documentación migratoria vencida, hasta el 24 de julio quedó libre Fidel. Entonces realmente ni les iban a torturar, ni les iban a hacer nada, pero les encanta ser maricones, les encanta ser dramáticos, para hacerse las víctimas, siempre, en todo momento un comunista se va a hacer la víctima. Al día 57 de su detención, fue liberado el Che con Calixto García, con la promesa de abandonar el país en un plazo de 10 días. Guevara volvió tres días a su casa y se despidió de su hija. Por cierto, luego fue un adúltero y tuvo amantes y tuvo creo que otros hijos, ¿no? Eso se lo saltan, ¿no? Porque pues no conviene a la imagen de un sujeto que por cierto apestaba, porque los testimonios son que no se bañaba, no le gustaba bañarse a Ernesto Guevara. De monte a mar, esta palabra es mía, si mi pluma valiera tu pistola, de capitán contento moriría. Literatura barata, saben que también es muy muy popular entre los comunistas escribir tonterías y darle supuestamente un estilo como deslogan comercial, al igual que hacen las grandes marcas del capitalismo. Nos saltamos a otra fuente, porque esa fuente definitivamente pues está tan tan este romantizada de chorreante, de 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 melaza, de de miel con el Che Guevara y Lázaro Cárdenas del Río, que pues Lázaro Cárdenas del Río nada más aparece como un político corrupto del narco régimen de México mediando para que sea liberado, por tener una documentación vencida, el criminal Ernesto el Che Guevara. Lázaro Cárdenas del Río en Cuba, esto viene de una página que idolatra a Fidel Castro, fidelcastro.cu, dice 23 del 7 de 2009, publicado por el portal Cuba Periodistas, es decir, los amanuenses o los esclavos del régimen de Fidel Castro. Un acontecimiento sin igual fue la presencia en Cuba en el mes de julio de 1959 del expresidente de México Lázaro Cárdenas del Río, que nacionalizó el recurso del petróleo, falso, eso lo hizo Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, emprendió una ley de reforma agraria y otras medidas en beneficio popular durante sus seis años de gobierno entre 1934 y 1940. Reforma agraria que dejó sin comer a las personas, por cierto, porque no les gusta que se cuente eso tampoco. De firme posición antiimperialista, ¿cuál? Si era un empleado de Roosevelt. Formaba parte en los procesos del enfrentamiento contra los mecanismos de dominación y subordinación impuestos a México y al resto de América Latina por el imperialismo. Cárdenas tuvo siempre una visión martiana sobre el fenómeno del imperialismo en nuestro continente. Y bla bla bla. Lázaro Cárdenas del Río estuvo al lado de la Revolución Cubana y le brindó su irrestricto apoyo desde el movimiento 26 de julio y su líder Fidel Castro organizaba en México la expedición del yate Grabna. El 2 de agosto de 1956 Cárdenas y Fidel tuvieron su primer encuentro y el expresidente mexicano comentó, Fidel es un joven intelectual de temperamento vehemente, con sangre de luchador. Ese día nace una profunda amistad y solidaridad mutuas. Estando en la Sierra Maestra en marzo de 1958, Fidel Castro le envió una carta donde le envía un saludo al primero de los mexicanos. Así le decía, el primero de los mexicanos. ¿Por qué? Pues por ser un desgraciado traidor a la patria al servicio de Estados Unidos como un sicario. O sea, no de Estados Unidos del gobierno, sino de la secta satánica de la masonería de Estados Unidos. Para eso servía Lázaro Cárdenas. Concretamente Lázaro Cárdenas era un empleado de la familia Rockefeller. Por eso mataron al presidente Carranza porque él quería imponerle una serie de regulaciones a los negocios del satanista de la logia 666 Rockefeller. Le anuncia que la lucha en Cuba está en su etapa final y que el combate decisivo se librará con las mayores probabilidades de éxito y le agradece la nobilísima atención que nos dispensó cuando fuimos perseguidos en México, gracias a lo cual hoy estamos cumpliendo nuestro deber en Cuba. Falso. Fíjense nada más cómo se contradicen. La revista Unidad Parlamentaria que nos dijo que no estaban realmente en peligro, que los habían detenido no por ser comunistas. Es más, la revista parlamentaria dice que ni eran comunistas. Están igual que el periódico The New York Times que en aquel entonces decía las mismas mentiras. No, Fidel no es comunista. Este Herbert Matthews decía que Fidel nunca había sido comunista. El combate decisivo se librará con las mayores probabilidades de éxito. Pues cómo no, Fidel. Pues si se te estaba apoyando la misma CIA, te estaba apoyando el Departamento de Estado o mejor dicho los comunistas españoles que habían tomado el control de aquel departamento. Eso revelado incluso por el embajador de los Estados Unidos en Cuba. Y agradece a Lázaro Cárdenas del Río la nobilísima atención que nos dispensó cuando fuimos perseguidos en México, gracias a lo cual estamos cumpliendo con nuestro deber en Cuba. Viles maricas, maricones cobardes. Uno dice una cosa y el otro dice completamente otra distinta. ¿Cuál persecución? Se les había vencido los papeles, simplemente. Cárdenas permaneció pocos días en La Habana. Asistió a dos de las actividades centrales en el aniversario del 26 de julio, un desfile que hubo frente al Capitolio y una concentración efectuada en la entonces llamada Plaza Cívica. Junto con Fidel Castro, estuvo en la presidencia de esos dos grandes actos en los que participaron decenas de miles de campesinos que se concentraron en La Habana, es decir, acarreados. Dicho de forma muy, muy simple, así como los del Zócalo, cuando la narcocandidata se sinceró, mejor dicho, la traicionó el subconsciente y nos regaló esta joya que sonará por siempre. Los comunistas ladrones, sincerándose, de su ronco pecho, de su corazón, que siga la corrupción. Al hablar en la concentración de la Plaza Cívica, Lázaro Cárdenas dijo que la Revolución Cubana ha despertado un hondo sentimiento de solidaridad en todo el continente. Si hablamos de solidaridad entre delincuentes o de unión entre delincuentes, ¿verdad? Porque la causa de la revolución es indivisible y es la causa de todos nuestros pueblos, tan afectados por la opresión económica. La opresión económica viene del comunismo, de empobrecer generalmente a una nación, no solamente en, vamos a decir, los bienes materiales, la riqueza disponible, sino que empobrece a los pueblos en todos los sentidos, moral, espiritual, cultural. La Revolución Cubana está llena de nobles propósitos, dice Lázaro Cárdenas. Sabemos que su ley esencial es la reforma agraria, que abrirá en este país grandes perspectivas de desarrollo económico. Hambruna, hambruna es lo único que vemos, hambruna por todos lados, hambruna generada por la Revolución de Fidel. Bueno, incluso tengo por ahí un fragmento, un audio, solo que no lo he cargado a la plataforma, en que se escucha a Miguel Díaz-Canel diciendo, esto es un desastre, aquí no se produce, no se siembra nada, habremos de pensar por qué antes no se hacía. Y el muy tonto Miguel Díaz-Canel como que se le olvidó pensar que quien estaba antes era Fidel Castro, y que Fidel Castro los mató de hambre. De repente, de repente se equivocan, ¿no? Como cuando escuchamos a Claudia Sheinbaum diciendo que el narcopresidente López Obrador llegó por una ambición personal. Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal. Nosotros llegamos a hacer justicia por una ambición personal. Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal. Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal. Bastante claro, ¿no? Bastante claro que el subconsciente traiciona muy fácilmente a esta señora. Y muy acorde, pues con las expresiones de Lázaro Cárdenas en su momento, diciendo toda clase de mentiras acerca de la revolución cubana que mata de hambre a los niños, al pueblo de Cuba. Las revoluciones ni se exportan ni se importan. Por eso pedimos y guardamos el mayor respeto para las decisiones de cada pueblo. ¡Falso! ¡Falso completamente! La revolución comunista es sobre todo esclavista y neocolonialista. Se extiende por todo el mundo, exportada con el dinero de los pueblos esclavizados. Todas aquí tienen que andar muy derechitos por Liborio, esta en la plaza. Aquí están los campesinos de La Habana y con el machete al cinto que algo quiere decir frente a los traidores un pueblo como este basta para convencerse de las razones. O sea, que existían alianzas, que existían complicidades, sí. Que existía amistad de Lázaro Cárdenas con estos criminales, sí. Con asesinos de niños como Ernesto Elche Guevara, sí. Todo es sí. Aquí lo importante es que yo tenía conocimiento, por ahí tengo un documento en que no solamente ayudó a que fueran liberados, sino que les dio formación en operaciones terroristas. Y quien sí tiene esta información para nosotros es otra vez el periódico Río 12. Lo buscan como impreso opinión Fidel Castro y Lázaro Cárdenas. De todos modos lo voy a dejar en la descripción del video. Supe la existencia de un libro titulado Era otra cosa la vida, publicado en febrero de 2011, cuando un programa de radio de la ciudad de Culiacán, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del terrorista Lázaro Cárdenas, invitado por la Universidad del Occidente, mencionó. La autora del libro es doña Amalia Solórzano, esposa del general Lázaro Cárdenas del Río. Esta señora que le gustaba también ser chismosa y escuchar detrás de las puertas. Y en una ocasión dice que Marcelino García Barragán, el abuelo de Omar García Garfush, había escuchado que lloraba, que este sicario se había vuelto una Magdalena, que porque el presidente, ese buen presidente, Gustavo Díaz Ordaz, ordenó que derribaran el avión en el que se desplazaba el asesino de mujeres, Carlos Madrazo. Carlos Madrazo, que era el líder criminal de los camisas rojas, por ponerles un ejemplo. Esos jóvenes, nos dice la señora Amalia Solórzano, esposa del general Lázaro Cárdenas del Río, en el libro Era otra cosa la vida, se prepararon físicamente en un rancho que Lázaro Cárdenas tenía en Michoacán. O sea, que a Lázaro Cárdenas no solamente se le debe que los revolucionarios comunistas tuvieran rifles Mauser para matar mujeres, para matar sacerdotes en España, sino que también el papel de Lázaro Cárdenas fue darles formación terrorista a la gente de Fidel Castro. Pues esta señora, imagínense, viviendo con un marido que sobre todo era infiel, Lázaro Cárdenas del Río, pues debía de tener información privilegiada. Parece ser que en cierta forma se vengó de su marido adúltero, escribiendo. Y qué bueno que lo haya hecho porque nos da información importante. Algo importante hizo la señora Solórzano. El general conocía al grupo de Fidel Castro antes de que los apresaran. Sé que los ayudó y hasta halló modo de facilitarles posibilidades para que lucieran sus entrenamientos. Una vez en Uruapan, dijo a su ayudante, van a venir unas personas en una camioneta, las haces pasar de inmediato. Cuando llegaron, el general Cárdenas estaba ocupado y el ayudante, para no molestarlo, no los anunció y no los hizo pasar hasta que se desocupó. El general se lo reclamó. Supe después que era Fidel Castro y algunos de sus compañeros. Ahí está. Esta fuente es indiscutible. No creo que algún chairo corrupto, algún prostituto al régimen me vaya a reclamar algo porque es fuente de la esposa de Lázaro Cárdenas. Si me empiezan a decir que esta información es falsa, que él no apoyó al terrorista Fidel Castro, pues entonces no sé qué otra fuente pudiera ser. Desde la Sierra Maestra, Fidel Castro le mandó una carta a Lázaro Cárdenas del Río que dice lo siguiente. Territorio libre de Cuba, ahora oprimido por el comunismo. Sierra Maestra, 17 de marzo de 1958. Señor general de división Lázaro Cárdenas, Cárdenas Andes. O sea, la dirección era Andes, 605 México Distrito Federal. Admirado general, aprovecho la visita de un reportero de la prensa de México para enviarle a usted, que es el primero de los mexicanos, un fraternal saludo. No ignora usted la tragedia que vive nuestra patria, padeciendo hace seis años la más brutal tiranía que ha conducido. Qué cinismo con el que se refería a Batista, sobre todo cuando Batista también tuvo amistad con Fidel Castro. Todos son engaños, es que es increíble. Uno se harta de reiterarlo, pero todos son engaños. Todo lo que les hayan dicho es completamente mentira, falsificación. Solo los cubanos, sin la ayuda de nadie, hemos ido librando nuestra lucha. Falso. Fidel Castro estaba respaldado incluso por la CIA, por mafias internacionales, por la Unión Soviética, por la China Comunista, por los Gemeres Rojos, bueno, por una sarta de criminales asesinos sanguinarios que también tienen cada uno una variedad de maldad, una variedad distinta en la que se expresó la maldad más terrible que ustedes se pueden imaginar, superando por mucho a Hitler. ¿Cuántas veces, en medio de la áspera contienda, he pensado con tristeza en los olvidados, en los ajenos que vivimos los pueblos de América? ¿Con cuán poca ayuda hubiésemos podido poner fin hace tiempo a esta lucha que tantas vidas valiosas cuesta y nuestro pueblo poseedor es de algunos agrupamientos? Vamos a saltarnos todo esto a ver si encuentro algo importante. Tenía el cinismo de hablar de censura en los medios de comunicación. Dice, rígida censura y el terror desatado provisoriamente por Batista ahogase en el movimiento de la huelga y la acción armada. Ahora, en Cuba, durante muchos años, solo se podía publicar a través de un periódico del Estado. Todos los medios de comunicación del Estado. Y obviamente que las críticas al gobierno prohibidísimas totalmente. Porque ya ganó la revolución. Ya no pueden haber tampoco huelgas. Solo enemigos de la revolución. Solo traidores del imperialismo al servicio del imperialismo yangui. Y así se descalificaban a todas las... Se siguen descalificando todas las manifestaciones. Y hay niños y hay adolescentes. Pero esos políticos, por simplemente publicar algo en redes sociales. Eternamente le agradecemos la nobilísima atención que nos dispensó cuando fuimos perseguidos en México. Gracias a lo cual estamos en cumplimiento de deber con Cuba. Un deber que, sobre todo, se caracterizaba por tener una isla privada, por tener un centro de prostitución infantil. Porque eso es a lo que se dedicó Fidel Castro a prostituir niñas con hombres ricos, con futbolistas, con líderes políticos, con jefes de Estado. Incluso de la misma Unión Americana. Vaya, pues esa es la relación y lo más importante de lo que destaca Río 12, pues es esta parte del libro de Era Otra Cosa, La Vida, de un libro escrito por Amalia Solórzano. Solórzano, vamos a decir, Amalia Solórzano, que ahí en el rancho de Uruapan, que tiene la familia Cárdenas, los que se robaron el estado de Michoacán, ahí entrenaban a los sicarios, a los terroristas, a los asesinos de mujeres y niños, a los ladrones de la pandilla de Fidel Castro. Así que, pues, ¿qué puedo decirles? Discúlpenos, ¿sí? Si nuestro país tuvo un papel importante en la destrucción de Cuba. Que nos disculpen los cubanos, pero también deben de saber de dónde aprendió todas estas mañas Fidel Castro, pues de uno de los peores criminales de nuestra historia. Porque será la misma pandilla de criminales de Lázaro Cárdenas del Río los que movilizarán todo el fraude del movimiento del 68, que termina en un tiroteo, que el 2 de octubre nos van a estar diciendo que fue una masacre y que fue una masacre y que no se olvida, pero lo que se debe de recordar es la mentira, porque eso sí se olvidó, se olvidó que todo esto fue un montaje y que ellos fueron los que dispararon, los miembros del Partido Comunista Mexicano, desde el edificio Chihuahua, contra policías militares y civiles. Qué apasionante también es la historia de México, digo todas estas cosas así de encendido, porque realmente quiero que estos programas no se tornen aburridos y creo estar comunicando cosas a dudas que seguramente para las personas que tengan sensibilidad sabrán apreciar este valor de la historia. El 30 de septiembre para el régimen a nivel federal, pues conmemora que en 1765 nació el sacerdote, pero pues también un sacerdote un tanto fornicario y que participó en delitos muy graves, José María Morelos y Pavón, el autor de Los Sentimientos de la Nación, que aún y con todo eso podemos decir que fue un personaje pues no tan nocivo, no tan perverso como lo fue en su momento el cura Hidalgo. Y es un personaje que en su libro Los Sentimientos de la Nación, pues exigía, al igual que el general Iturbide, que la religión católica apostólica romana fuera el credo nacional de México. Y si eso se lo consultan a cualquiera de los mazones en el gobierno, pues dirán que eso es algo terrible. Así que no crean que ellos creen tanto o que son tan seguidores de la doctrina de José María Morelos y Pavón. Con dos horas y cuarenta minutos, pues simplemente les recuerdo que en el año 2005 se muestra toda la incompatibilidad de la libertad de expresión de Francia, de Dinamarca, perdón, la libertad de expresión de Occidente cristiano, incluso sea un Occidente protestante, con el Islam. Son puntos irreconciliables. En 2005 aparecen en el periódico danés Jalance Postent caricaturas del falso profeta Mahoma. Esto provocan un escándalo fuertísimo en el mundo islámico. Y si bien en ese momento no llegaron a ser tan fuertes como para agredirles, como sí ocurrió en Francia con el periódico Charly en Doe, pues la realidad de las cosas es que se empieza a mostrar que este grupo fundamentalista no tiene compatibilidad con la libertad que tiene Occidente. Como es un contraste muy fuerte, ¿no? En Occidente se permite con toda libertad difamar, insultar, humillar el buen nombre de Cristo, pero no se permite de ninguna forma que se critique a un pederasta como Mahoma. Un falso profeta que a partir de los cultos demoníacos de la Arabia preislámica que rendían culto a un demonio llamado Ubal, al que le rendía culto su padre y su abuelo, de hecho su abuelo intentó sacrificar al padre de Mahoma para ese demonio. Bueno, pues ese antiguo culto al denominado Al-At-Alai lo toma Mahoma y lo mezcla con antiguas doctrinas que seguramente tomó, cogió de algún sectario rabino judío y las mezcla con el Antiguo Testamento y otras cosas. Y ese es el origen de ese credo que tiene en común una adoración demoníaca, obviamente con otras características, pero tiene en común una misma fuente con el Baphomet que adoraban los malvados templarios o el Baphomet que le rinden culto a un demonio con otras diferentes características filosóficas dentro de la masonería. Pero al final de cuentas es el mismo ídolo oscuro, el mismo dios falso en estos tres credos, en estas tres organizaciones que les acabo de comentar y recordar que pues los países islámicos son los más violentos de todo el mundo. Eso incluso probablemente superando, bueno no me atrevo, fíjense, porque no tengo los datos así directos, pero sé que son civilizaciones muy violentas. No sé si más que México. Un México que lamentablemente está muy descristianizado. Pues es momento de cerrar este programa. Ahora sí me he extendido mucho, pero creo que ameritaba la ocasión, amerita la ocasión esta emisión especial de lo que está ocurriendo en Culiacán, de por qué estamos como estamos. Uno de los culpables, uno de los pilares con el cual hemos descendido a las garras del infierno es sin lugar a dudas las malas acciones de Lázaro Cárdenas del Río. Vean cómo él es el verdadero creador, el verdadero artífice de la mafia conocida posteriormente como PRD porque lega estas doctrinas diabólicas a su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas crea a ese monstruo llamado López Obrador y nos da por resultado una serie de ofensivas, una serie de saboteos, una guerra no declarada, pero una guerra a final de a cabo con muertos, con sus víctimas colatoriales también, pero más con los objetivos bien definidos a destruir, por un hombre ambicioso que durante 30 años se dedicó a hacerle la guerra a México utilizando todos los métodos corruptos, todas las triquiñuelas, todas las malas acciones para hacer caer a México. ¿Por qué cae México también? Porque por parte de los que estaban en el gobierno no hubo una resistencia, sino incluso una complicidad y una complacencia con el hecho de que López Obrador siguiera extendiendo sus malas doctrinas. Cerramos con oración Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, San José, terror de los demonios, ruega por nosotros, Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha, de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy las oraciones también están dirigidas dirigidas al Dr. Jorge Ochoa, que me acabo de enterar hace unas horas, que lamentablemente falleció durante el fin de semana. Y es una cosa impactante, como hay personas que nos acompañan en un determinado lapso de tiempo, muy reciente, porque apenas estuvimos conviviendo, en cierta forma, con él el día viernes y, pues, por diversas causas de salud que todavía a mí no me quedan claras, pues, se nos comunica que falleció. En paz descanse, el Dr. Jorge Ochoa, que fue una persona que siempre tuvo la caridad de interesarse por estos temas, por estos temas que le resultaban también interesantes, apasionantes, como a todos nosotros, y que fue una persona que juzgó a buen criterio tener en consideración que era necesario, en medida de lo posible, hacer activismo de protesta contra, pues, la deformación o la extinción de México que se está pretendiendo, que se está buscando, que se está impulsando por todas estas personas de muy malas, de muy mala, dijera yo, de muy mala entraña, muy malas intenciones. Vamos con la oración de San Patricio. Oración de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza a la invocación de la Santa Trinidad por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Salmo número 35, bueno, otros dirán el 34, depende de la versión de la Biblia en que lo encuentren. Dice así, Salmo 34, por cierto, atribuido al rey David. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinen mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios por permitirnos desarrollar adecuadamente este programa. Gracias a todas las plataformas que también admiten el formato de este programa y han respetado mi libertad de expresión. Gracias por por todos los que pues están allí escuchando y créanme que el compromiso es mejorar, mejorar aún la calidad de este trabajo. Créanme que es una satisfacción para mí también personal poder desarrollar este programa y tener su atención. Llegamos a la parte final de este programa. Les invito a permanecer con la programación completa del canal, ver programas anteriores si así lo gustan, si así tienen tiempo. Que Dios me los cuide y los bendiga a todos. Que pasen un excelente día, un excelente inicio de semana. Que no se desanimen por esta clase de cosas que estamos experimentando. Bien, nuestro Señor Jesucristo dijo que iban a venir momentos difíciles, pero Él nos garantizaba que ese momento difícil, que esos momentos amargos tendrían que pasar y que Él haría que serían breves en medida de que nosotros nos ofrezcamos a servir bien a la palabra del Señor. Que sea pronto que pase todo esto y que llegue pronto el puerto de la justicia, que lleguemos pronto a tener la justicia que tanto hemos demandado. Que hoy nos ocupamos por desmentir las mentiras, que hoy nos ocupamos por ver el rostro del enemigo y que esto algún día tendrá el impacto suficiente para que nos enfrentemos cara a cara a este enemigo y resultemos victoriosos porque hemos vencido como vence el Cordero de Cristo. Gracias a ustedes hasta la próxima cuídense mucho. Suscríbete a Héctor Rosales oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.